Bueno, pues vamos a comenzar con esta presentación sobre Academia 2024. Bueno, Fernando ya me ha presentado. Yo soy Ángel Delgado, soy efectivamente jefe de servicio de soporte a la aprendizaje y la investigación en la biblioteca de la Universidad Pablo de Olavide. Soy además miembro de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de los Criterios, precisamente, del programa Academia, de esa comisión nacional que nombró ANECA hace ya unos cuantos meses, para, precisamente, bueno, pues estar trabajando sobre el programa y sobre lo que va aconteciendo, sobre lo que va ocurriendo respecto del programa Academia, que, como decíamos, se pone en marcha recientemente, el 1 de abril de 2024. La puesta en marcha de este nuevo programa de acreditación, de este nuevo programa Academia, bueno, pues viene justificada en la promulgación y entrada en vigor de la nueva ley orgánica del sistema universitario, que, entre otras cosas, traía consigo una reformulación del sistema de acreditación, que toma carta de naturaleza con la publicación y entrada en vigor de ese Real Decreto 678-2023, de 18 de julio, el 6 de septiembre de 2023, en ese Real Decreto, donde, efectivamente, se diseña ese nuevo programa de acreditación que viene, de alguna manera, a romper en mucho con el que estaba anteriormente vigente, que databa del año 2007, ¿verdad?, que databa del anterior marco jurídico que nos daba, o que nos proponía la LOMLO, ¿no?, la ley orgánica de universidades, la ley orgánica que modificaba a la ley orgánica de universidades, ¿no?, ese trabalengua legislativo en el que anteriormente estábamos. Importante, en este nuevo marco jurídico se establecen los requisitos generales para optar a la acreditación para el acceso al cuerpo de profesores y profesoras titulares de universidad, así como de catedráticos y catedráticas de universidad. Para ser titular de universidad o para obtener la acreditación a profesor o profesora titular de universidad, lo único que hay que estar es en posesión del título de doctor o doctora por un centro habilitado a tales efectos en el ámbito nacional español y también para aquellas personas que hayan obtenido el grado de doctor o doctora en el extranjero y hayan obtenido la equivalencia. Una de las cosas nuevas que se introducen en este nuevo sistema de acreditación es la necesidad de haber trabajado al menos nueve meses en un centro distinto a aquel en el que se obtuvo el título de doctor o doctora. Como digo, esta es una de las novedades que introduce el nuevo Real Decreto sobre acreditaciones. No obstante, ANECA puede dispensar y, de hecho, dispensa del cumplimiento de este requisito en función de una serie de circunstancias de índole personal que se desarrollan en la instrucción de la dirección de ANECA del 28 de febrero del año 2024. También están exentos del cumplimiento de este requisito aquellas personas que ya hubieran iniciado el trámite para la obtención de la acreditación a profesor titular de universidad con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto o que estuviesen contratadas como profesor ayudante doctor, profesores colaboradores con carácter indefinido o profesores contratados doctores o que estuviesen contratados como contratados doctores interinos o aquellos que estuviesen... Perdón, discúlpenme. Un poco de agua. O aquellas personas que estuvieran ya contratadas como contratadas temporales con acreditación a esas figuras que anteriormente hemos mencionado. Entonces, todas esas personas, como decimos, estarían exentas del cumplimiento de ese requisito de los nueve meses de trabajo en instituciones distintas a aquellas en las que obtuvieron el grado de doctor o doctora. Para la acreditación como catedráticas y catedráticos de universidad, pues hay que ser profesor titular de universidad, profesor o profesora titular de universidad, profesor permanente laboral, que es esa nueva figura que introduce la nueva ley orgánica del sistema universitario en sustitución del contratado doctor, ¿vale? O aquellos que sean doctores o doctoras con al menos ocho años de antigüedad y que además hayan justificado una trayectoria excelente en investigación, ¿vale? Con un informe positivo para profesor titular de universidad o profesora permanente laboral. O bien que sean o que pertenezcan a los cuerpos de funcionarios de las escalas propias de personal investigador, de los organismos públicos de investigación para las que se exija estar en posesión del título doctor o doctora. ¿Vale? O bien que ostenten una plaza equivalente en otros estados miembros de la Unión Europea. En esos casos, ¿vale? Se está exento de la pertenencia al cuerpo de titulares de universidad. También se puede presentar a la cátedra o se pueden presentar a la cátedra aquellas personas que no siendo titulares se presenten de manera simultánea a las dos figuras, a la de titular y a la de catedrático de universidad y la comisión, ¿vale? Y la comisión le dé el ok, ¿vale? Le dé el ok a esa acreditación de titular de manera simultánea a la de catedrático o catedrática de universidad. ¿Vale? Esos serían, digamos, los tres escenarios por los que se podrían presentar o por los que podríais presentaros a catedráticos o catedráticas de universidad. ¿Cómo es el procedimiento para la obtención de la acreditación? El procedimiento ha cambiado radicalmente desde el que veníamos… o respecto de aquel al que veníamos asistiendo desde el año 2007, que luego se reformuló en el año 2015 y entró en vigor, ¿no? En el año 2017, pues, como digo, sufrió un cambio bastante intenso, bastante importante. En primer lugar, se ha trabajado para garantizar la agilidad en el procedimiento y que la petición de documentación se minimice, ¿vale? Lo que se pide ahora es que toda esa documentación sea accesible de manera abierta o la mayor parte de esa documentación o de esa información sea accesible de manera abierta y se presente de una manera abreviada y significativa, ¿vale? Abreviada y significativa. La otra cosa en la que se ha trabajado es en garantizar que la adecuación de los méritos requeridos, ¿vale? se, digamos, conecte directamente con la duración de la etapa inicial de la carrera académica. Esto, sobre todo, para aquellas personas que optan a la acreditación para la figura de titular de universidad. Frente al sistema anterior en el que, en fin, se podían presentar, de hecho, se exigía la presentación de un número muy importante de méritos incluso para la acreditación de titular. Ahora ese número de méritos se adecua a los seis años, ¿vale? Que dura el contrato de profesor o profesora, ayudante, doctor o doctora. ¿Vale? Esos seis años que dura esa etapa inicial de formación del profesorado universitario. La otra cosa que se hace es que se garantiza la evaluación tanto cualitativa como cuantitativa, tanto de los méritos docentes como de investigación y transferencia del conocimiento, teniendo en cuenta, además, una amplia gama de indicadores, ¿vale? Que van mucho más allá de los de relevancia científica, incorporando también, por ejemplo, los de impacto social. ¿Vale? Entonces, esto también es importante tomarlo en consideración, porque esto sí que rompe con el esquema, digamos, con el esquema anterior. Voy a intentar borrar, a ver si soy capaz, esa raya roja, aunque sospecho que esa raya roja efectivamente no es mía del PowerPoint, sino que es de alguien que ha pintado en la pizarra, con lo cual no voy a poder hacer tal cosa. Esa raya roja, a no ser que alguien la quite, se va a quedar con nosotros para el resto de la presentación. Lo siento. No sé si alguien es capaz de quitarla. Ya digo que yo no me manejo muy bien en Zoom, con lo cual no tengo el arma. A ver, un segundo. En el arma este de anotación, a ver si soy capaz de activarla, que tampoco. Bueno, nada. Si alguien es capaz, pues yo se lo agradeceré. La otra cosa importante es que el sistema va a tratar de garantizar la evaluación basada en la especificidad de cada área y ámbito de conocimiento, que va a tener en cuenta también, en la medida de lo posible, en la medida de lo necesario, la experiencia profesional, sobre todo en aquellas que tienen que ver con el ámbito sanitario. Y luego también va a tomar en consideración la relevancia, el pluralismo lingüístico y el acceso abierto a los datos y a las publicaciones científicas. No solo va a tener en cuenta, sino que en algunos casos incluso se convierte en requisito. La evaluación de los méritos y las competencias de los aspirantes se va a llevar a cabo de acuerdo con los estándares internacionales para la evaluación de la calidad docente e investigadora. No en vano, y esto lo recordaréis seguramente, ANEC hace ya prácticamente un año que se adhirió a COARA, a la coalición europea, bueno, ya paneuropea o incluso global, porque se han sumado países de diferentes continentes, diferentes regiones del mundo, pues, como yo digo, ANECA se sumó a esa coalición, a COARA, y también firmó la declaración de San Francisco, firmó DORA. Y en ese sentido, bueno, pues, hace valer ambas situaciones en este proceso de evaluación. También es importante que ANECA declara explícitamente que va a tomar en consideración, va a tener muy en cuenta el carácter interdisciplinar y multidisciplinar de la actividad de investigadores de transferencia, así como en la experiencia docente, cuando esto sea necesario, cuando esto sea indispensable. Otra cosa también importante es que en la composición de las distintas comisiones, en la composición de las distintas comisiones, va a tomar en consideración la participación tanto de personas pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios como de personas expertas y de reconocido prestigio, aunque no formen parte, digamos, de esos cuerpos universitarios. Garantizará, al fin y al cabo estamos hablando de un procedimiento de la Administración Pública, los principios de igualdad, mérito y capacidad, así como los de publicidad y transparencia e imparcialidad de los miembros de los órganos de acreditación. Va a tratar de garantizar la justificación de resultados de los procesos de forma detallada, objetiva y transparente. Esto también es un cambio significativo respecto del procedimiento anterior, porque los informes van a tratar de ser mucho más largos y exhaustivos. Y, finalmente, va a incorporar los criterios que garanticen la igualdad y la conciliación de la vida personal y laboral para que estos sean efectivos. ¿Vale? Como digo, estos son los diez principios básicos en los que se va a fundamentar este nuevo proceso de acreditación. Importante. Decíamos que uno de los cambios significativos va a ser la agilidad del procedimiento y la minimización de los méritos y la documentación a aportar. En este sentido, tan solo vamos a necesitar, en principio, cuatro documentos para acudir a la acreditación, que son la hoja de servicios, la certificación de méritos docentes, ¿vale? Tanto de la docencia impartida como de la calidad docente en torno al programa Docentia, una declaración responsable de veracidad, que esto también la aportábamos en el procedimiento anterior, simplemente una declaración en la que las personas solicitantes aseguráis, ¿vale? Prometéis o juráis que todos los méritos que aportáis en la solicitud son verdaderos y, en algunos casos, y digo solo en algunos casos, los certificados de actividad docente y de investigación o transferencia o los documentos que acrediten la exención o dispensa de ese requisito, ¿vale? Estamos hablando de esos certificados de actividad docente y investigación o transferencia fuera de la universidad en la que se obtuvo el doctorado, ¿vale? Y eso ya hemos visto que es solo en determinados casos, es decir, para aquellas personas que no estén acreditadas figuras anteriores o que no estén contratadas en figuras anteriores, ¿vale? O que estén exentas por esas cuestiones que decíamos de circunstancias familiares concretas, ¿vale? En esos casos, además, se van a poder, ¿vale? No se van a tener, sino que se van a poder aportar certificados relacionados con situaciones de discapacidad, de bajas por larga enfermedad, de permisos por maternidad, paternidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Y también en los casos en los que se presente como mérito o en los que sea exigible la experiencia profesional, se van a tener que aportar o se van a poder aportar los certificados de vida laboral, ¿vale? Bien, ¿cuál es el cuarto documento? Decíamos antes, se van a presentar solo cuatro documentos. Oja de servicio, certificado de mérito docente, declaración responsable de veracidad, ¿cuál es el cuarto documento? El currículum vitae normalizado, el currículum vitae aneca, ¿vale? Ese es el cuarto documento que es realmente donde se van a disponer los diferentes méritos que se presentan o que se incluyen en la evaluación, ¿vale? Ese currículum vitae que tendremos ocasión de ver de manera detallada, de manera pormenorizada un poco más adelante. Otro de los cambios que se implementan, en principio a partir del 1 de abril de 2024, pero que realmente ya se está, ya entró en vigor a partir del 1 de enero de ese mismo año o de este mismo año, es el incremento de las comisiones de evaluación. Desde el 1 de enero de 2024 ya disponemos de 30 comisiones. 30 comisiones que ya están trabajando incluso con las solicitudes del procedimiento anterior, ¿vale? 30 comisiones que tratan de alguna manera de dar respuesta a la multiplicidad, a la diversidad y a la especificidad, especificidad, perdón, de las distintas áreas, disciplinas y campos temáticos. Ya estáis viendo, bueno, que en muchos casos lo que se hace es duplicar las comisiones existentes hasta el momento para que justamente, efectivamente, sean mucho más específicas. En esto también destaca la puesta en marcha de una comisión cero que es la que tiene que ver con la investigación interdisciplinar, independientemente de que la interdisciplinaridad y la multidisciplinaridad sea tenida en cuenta en cada una de las comisiones, ¿vale? Pero si alguien de verdad tiene un currículo totalmente interdisciplinar, ¿vale? Pues tiene esa comisión cero a la que puede acudir para evaluarse. Otro de los cambios, bueno, respecto del procedimiento y de los plazos, ¿vale? Normalmente lo que va a hacer la persona candidata, vosotros, vosotras como candidatos y candidatas, es elegir una de esas comisiones a las que solicitar la acreditación. No obstante, las comisiones o la propia ANECA va a poder reasignar vuestra solicitud a una comisión distinta, ¿vale? Esto es algo que ya se venía produciendo también en los procedimientos anteriores. Lo que cambia ahora es que va a haber un trámite de audiencia. Es decir, anteriormente a ANECA, si nosotros echábamos un currículum, ponemos por caso, imaginado a ciencias sociales y ANECA entendía que nuestro currículum era, por ejemplo, del ámbito de la historia, directamente nos cambiaban y nos evaluaba una comisión distinta a la que nosotros en principio habíamos solicitado o habíamos incluso previsto, ¿vale? Bueno, ahora esa reasignación persiste, pero entra en liza, entra en juego un trámite de audiencia a la persona interesada en la que evidentemente, bueno, pues se le propone ese cambio, se le pregunta, se le dice que se va a hacer ese cambio en orden a determinadas razones y esa persona va a poder decir, oiga, pues mire usted, pues me parece bien, me parece mal por las distintas razones. En cualquier caso, podemos decir, me parece bien, me parece mal, pero ANECA va a ser la que tome, digamos, la última, la que tenga la última palabra y la que tome finalmente la decisión, ¿vale? Todas las solicitudes van a ser vistas en las comisiones y van a ser informadas por al menos dos miembros de esas comisiones, ¿vale? Esas comisiones están conformadas por catedráticos y titulares de universidad, las solicitudes para titulares van a poder ser vistas por cualquier persona de la comisión, las solicitudes para catedráticos solo van a poder ser vistas por personas que ya sean catedráticos y catedráticas de universidad, eso tampoco cambia, el número de al menos dos, ¿vale? Dos, que van a presentar su dictamen, su informe a la comisión que será quien tome la decisión de manera colegiada, ¿vale? La resolución es colegiada, ¿vale? No, digamos que no la toman solo esos dos miembros sino que esos dos miembros lo único que hacen es informar. La resolución o la propuesta de resolución va a ser informada a la persona candidata que va a tener un plazo de diez días para reclamar, ¿vale? El sentido negativo de la resolución. Hombre, también puede reclamar el sentido positivo pero desde luego estaréis conmigo aunque no tiene mucho sentido, ¿vale? Entonces, en esos diez días se puede formular una reclamación cuando no se esté de acuerdo y la propia comisión resolverá respecto de esa reclamación, ¿vale? El plazo de resolución es de seis meses, ¿vale? De seis meses, eso es lo que marca la ley, siendo el silencio negativo, ¿vale? Es decir, si no obtenemos respuesta en esos seis meses debemos entender que nuestra resolución ha sido resuelta de manera negativa y en ese sentido, bueno, pues tendremos ocasión de formular una nueva solicitud, de hacer lo que estimemos pertinente. En el caso de que la resolución sea negativa, se establece un periodo de penalización de doce meses, ¿vale? Anteriormente era de dieciocho, ahora se rebaja doce meses desde el momento de la solicitud. Es decir, no son doce meses desde que llega la resolución, sino doce meses desde el día en que se formuló la solicitud. Si la resolución es negativa, es firme, es negativa, es firme, se puede hacer una reclamación a la comisión de reclamaciones del Consejo de Universidades que verá esa solicitud y decidirá si la devuelve a ANECA, si la devuelve a la comisión para que la reevalúe. En caso de que la respuesta de la comisión de reclamaciones también sea negativa, cabe la posibilidad de iniciar un recurso potestativo o de echar un recurso potestativo de reposición antes de iniciar la tramitación en la jurisdicción contencioso-administrativa. Estos serían un poco entonces los pasos y los plazos que manejamos en este nuevo proceso de acreditación. Una cosa importante, decíamos antes que teníamos treinta comisiones de evaluación en el procedimiento anterior la acreditación se producía por campo, perdón, por rama, así es como lo llamaba ANECA, por rama de conocimiento. Las comisiones de evaluación se agrupaban por rama si uno obtenía la acreditación positiva. En una de esas comisiones estaba acreditado para presentarse a plazas de cualquier área de conocimiento incluida en esa rama. Bueno, pues esto también decae. En el nuevo proceso de acreditación, la acreditación es universal, da igual que comisión nos acredite. Una vez que estamos acreditados para titular o paquete drático, podemos presentarnos a cualquier plaza de cualquier área de conocimiento y luego serán, evidentemente, las comisiones de contratación o los tribunales de contratación de esas plazas las que decidan si efectivamente nuestro currículum da con el perfil necesario para esas plazas y para esas áreas de conocimiento. Pero en principio Aneca en eso no va a mostrar, no va a poner ningún tipo de obstáculo. ¿Cómo sostiene la acreditación? Pues cumpliéndonos con los requisitos y con los criterios mínimos que Aneca ha establecido en el baremo que hizo público a finales de marzo de 2024 tras el periodo de consulta pública que se llevó a cabo sobre el borrador de baremo que se presentó a inicio de marzo del año del año 2024. Hay que recordar que es un baremo que hace Aneca en colaboración con las distintas comisiones de acreditación que ya estaban nombradas desde el 1 de enero de 2024. Es decir, el baremo no es de Aneca sino que es de Aneca en colaboración porque eso es lo que dice la ley en coordinación en colaboración y con participación muy importante de las distintas comisiones de acreditación. Hay que pensar que frente a lo que ocurría en el modelo anterior no existen criterios concretos para cada una de las comisiones sino que el baremo es común para todas las comisiones y en consecuencia para todas las ramas campos y áreas de conocimiento. ¿Vale? Entonces, en ese sentido el baremo trata de ser muy abierto para que todas las situaciones tengan cabida dentro de este proceso de acreditación. Bien, cosa significativa de este nuevo proceso de acreditación. Frente a lo que ocurría anteriormente en que se establecía un número mínimo de contribuciones para cada una de las dimensiones de evaluación aquí nos vamos a todo lo contrario. Aquí nos vamos a una selección de contribuciones que será lo que las personas candidatas presentéis. ¿Vale? Un número concreto de contribuciones que han de ser acompañadas por una narrativa respecto de la calidad, la relevancia y el impacto. ¿Vale? Es así como se van a defender cada una de las contribuciones para que se puedan valorar tanto en términos cualitativos como en términos cuantitativos. ¿Vale? Para que las comisiones puedan emitir su juicio técnico al respecto. La acreditación se obtiene ¿Vale? Sumando un mínimo de 50 puntos en cada una de las dimensiones de evaluación que son la actividad investigadora de transferencia e intercambio del conocimiento y la actividad docente para el caso de las personas que van a por la acreditación como titular de universidad. Para aquellos que vayan a la cátedra además también se tendrá en cuenta el liderazgo. ¿Vale? Solo en el caso de las especialidades clínicas del ámbito de las ciencias de la salud entrará en liza el bloque 4 que se refiere a la actividad profesional. Solo en los casos de las áreas clínicas o de las especialidades clínicas de las ciencias de la salud. Para todos los demás como decimos para titulares actividad investigadora de transferencia de intercambio del conocimiento y actividad docente y para los que vayan a catedrático o catedrática también el liderazgo. ¿Vale? Hay que obtener como decimos es que obtener 50 puntos como mínimo y es a por esos 50 puntos a por los que hay que ir. No hay que obsesionarse no quiero obtener los 100 o quiero obtener 80 no 50 puntos que son los que yo los que yo necesito. Para personas con currículum investigador que ya ha sido evaluado previamente ¿Vale? Por parte del European Research Council y han obtenido una acreditación positiva para programas de excelencia investigadora como la Starting Grant la Consolidator Grant la Advanced Grant o la Synergy Grant estas personas están exentas en principio de presentar los méritos docentes. ¿Vale? Un segundo que he dicho esto pero no estoy seguro siquiera de lo que he dicho. Decíamos que para aquellas personas que van a catedráticos o a titulares y proceden de instituciones o han desarrollado su carrera preferentemente en instituciones no universitarias ¿Vale? Es decir se han dedicado sobre todo a la investigación o que vienen de universidades extranjeras donde la calidad de la actividad docente se mide de una manera distinta que no se puede trasladar al sistema español ¿Vale? Pueden saltarse la acreditación digo bien de esa actividad docente siempre y cuando efectivamente hayan obtenido la acreditación positiva por parte del European Research Council ¿No? Para la consecución de esas financiaciones ¿No? De Starting Consolidator Advanced o Synergy Grants o en otras convocatorias competitivas individuales de similar naturaleza de similar prestigio siempre que sean eso convocatorias competitivas de ámbito internacional ¿Vale? También hay una salvaguarda para la acreditación a titular de universidad para aquellas personas que proceden de las escuelas universitarias ¿Vale? Aquellos que proceden aquellos que son profesores titulares de de escuela universitaria pueden acreditarse como titulares de universidad siempre y cuando demuestren tener dos periodos de docencia y un periodo de actividad investigadora es decir dos quinquenios y un sexenio o dos quinquenios más seis años de desempeño de de cargos de gestión en órganos académicos unipersonales o bien dos sexenios en cualquiera de esos tres escenarios esas personas pueden obtener directamente la acreditación para titular de para titular de universidad ¿Vale? Que está otra cosa también a tener en cuenta y vamos ahora con lo que serían los criterios de evaluación y los requisitos mínimos de referencia en la primera digamos de las dimensiones de evaluación que es la investigación la transferencia e intercambio de conocimiento en este sentido importante en principio para titulares de universidad se presentan o se pueden presentar todos los méritos que hasta el momento se tengan en la bolsa es decir perdón todos los méritos no méritos de todos los años ¿Vale? en los que se venga trabajando en actividades académicas en actividades de investigación para los catedráticos de universidad exactamente lo mismo pero fijaos que para catedráticos de universidad hay una exigencia y un requisito de que se debe mostrar se debe tener actividad investigadora suficiente o actividad académica suficiente perdón también en los últimos seis años los seis años anteriores a la presentación de la solicitud es decir no se puede tener un hueco de yo he trabajado en la academia durante 25 años ¿Vale? pero esos 25 años tienen que durar ¿Vale? o al menos tiene que haber seis años pegados al momento de la solicitud no se puede tener un hueco inmediatamente anterior al momento de la al momento de la solicitud ¿Vale? esto como digo es un requisito una exigencia que se que se plantea ¿Vale? bien en esta primera dimensión de evaluación esta es la parte del baremo que debemos tener en cuenta como decíamos hay que obtener un mínimo de 50 puntos ¿Vale? de los que al menos 30 tienen que venir del bloque o del apartado 1.2 resultados y difusión de la actividad investigadora y de transferencia e intercambio del conocimiento al menos 30 puntos de los 50 tienen que venir de ahí ¿Y los otros 20 de dónde? los otros 20 nos da exactamente igual ¿Vale? 30 puntos de ese bloque circunscritos específicamente a la actividad investigadora al 1.2.1 ¿Vale? actividad investigadora 30 de los 50 puntos ¿De acuerdo? Vale para el resto de apartados y subapartados se establecen unas puntuaciones máximas pero si os dais cuenta no hay puntuaciones mínimas esto además es una cosa que cambió desde el borrador primero que se presenta a principios de marzo frente a este a este a este baremo final ¿No? que es el que entra en vigor el 1 de abril de este año de este año 2024 Bien los proyectos y contratos de investigación fijaos como nos establecen un máximo de contribuciones a presentar para el caso de los que van a la titularidad un máximo de tres contribuciones para el caso de los que van a la cátedra un máximo de seis contribuciones ¿Vale? Nos piden nos exigen haber sido miembros del equipo de investigación durante al menos un año para titulares durante al menos tres años para las personas catedráticas fijaos que hablan de miembros de equipo de investigación o miembros de equipo de trabajo que esto también es un cambio importante porque antes los miembros de equipo de trabajo prácticamente pues no se tomaba esto en consideración ahora también entra esto dentro de dentro de la evaluación y fijaos además como para el caso de aquellos que vaya catedrático a catedrática la exigencia temporal es mucho mayor por tres años ¿Por qué? Porque realmente aquí lo importante y lo interesante para quien va a catedrático o catedrática es haber sido IP o COIP ¿Vale? IP o COIP durante al menos un año ¿Vale? ¿Qué se toma en cuenta? ¿Simplemente el mérito de haber sido miembro o haber sido IP o COIP? No No Se toma en consideración el rol desempeñado por esa persona es decir qué se ha hecho dentro del proyecto de investigación qué organismo o entidad es quien concede el proyecto de investigación quién financia la investigación si se trata de una financiación pública o financiación privada en qué convocatoria se ha obtenido esa financiación si se está colaborando con instituciones distintas a la propia la calidad de la actividad desarrollada dentro del proyecto de investigación y también los avances del conocimiento que se logran dentro de la propia especialidad ¿Vale? Puntuaciones máximas por esa participación de tres años ¿Vale? Como miembro ¿Vale? Nos van a dar diez puntos o nos pueden dar un máximo de diez puntos para quien van a titular de universidad y un máximo de dos para aquellos que van a la cátedra ¿Vale? Si queremos tener el máximo de puntos o aspirar el máximo de puntos para la figura de catedrático o catedrática de universidad entonces tenemos que irnos a la dirección es decir a ser IP o co-IP ¿Vale? Con tres años de IP podríamos ir a por esos diez puntos ¿Vale? Por cada una de las aportaciones que presentemos ¿Vale? Por cada una de las aportaciones que presentemos Bien En el bloque 1.2 estarían los resultados y la difusión de la actividad investigadora de transferencia y intercambio del conocimiento y dentro de esto entra la actividad investigadora la transferencia y la divulgación científica Se puede presentar un máximo de ocho contribuciones para titular o de veinte ¿Vale? Para la cátedra ¿De acuerdo? Un máximo de ocho y veinte dependiendo si es titular o catedrático o catedrático o catedrática de universidad dentro de esto al menos cinco contribuciones o quince titular o catedrático han de ir en actividad investigadora ¿Vale? Al menos cinco o quince El mínimo se obtiene con un sexenio para el caso de los titulares o tres sexenios para el caso de los catedráticos El máximo ¿Vale? Y cuando decimos el máximo nos referimos a los acordados del baremo a los cuarenta puntos ¿Vale? Se obtiene con dos sexenios para titulares o cuatro para catedráticos ¿Vale? Entonces con un sexenio ya podríamos estar moviéndonos en esa horquilla de entre treinta y cuarenta y cuarenta puntos ¿Vale? Que no tenemos sexenios suficientes o que tenemos los sexenios pero no queremos presentarlos ¿Vale? Entonces podemos presentar las contribuciones cinco o quince como mínimo del máximo de ocho o veinte en verdad podemos presentar ocho contribuciones o veinte contribuciones pero como mínimo cinco o quince ¿Vale? Conforme a la convocatoria de sexenios ¿Vale? ¿A qué convocatoria es sexenio? A la de dos mil veintitrés o a la de dos mil veintidós ¿Vale? El programa Academia nos permite elegir convocatorias de entre las dos convocatorias inmediatamente anteriores y ahora mismo esas dos anteriores son las de dos mil veintitrés y las de dos mil veintidós entonces ahí elegimos como queremos que nos juzguen ¿Verdad? Este la las aportaciones que presentemos al margen de los sexenios porque no tenemos sexenios suficientes o porque no queremos presentar los sexenios ¿Vale? que aquí en fin podemos podemos tomar esa decisión ¿Vale? Si optamos por presentar aportaciones o si presentamos aportaciones individuales y lo hacemos por la convocatoria de dos mil veintitrés bueno pues entonces lo que es de aplicación y además lo que aparece en la propia en los propios papeles del programa del programa Academia tendremos que irnos a los criterios de evaluación que hemos utilizado en esta convocatoria de dos mil veintitrés ¿Vale? En esa convocatoria de dos mil veintitrés ¿Vale? En ese bloque de contribuciones ¿No? Que tienen que ver con la investigación y la transferencia entre cambios de conocimiento este es su apartado uno uno punto dos punto dos ¿Vale? Que tiene que ver exactamente con la transferencia ¿Vale? ¿Cuántas aportaciones podemos presentar? Entre tres perdón tres o cinco o un máximo de tres o cinco dependiendo si vamos a titular o vamos a catedrático o catedrática de universidad Lo mismo si tenemos y queremos presentar el sexenio de transferencia ya tenemos diez puntos ¿Vale? Diez puntos que si vamos atrás al baremo ¿Vale? Vemos que son la mitad de los veinte que se pueden obtener en ese subapartado el apartado uno punto dos punto dos ¿Vale? Son un máximo de veinte puntos un mínimo de cero Bueno pues con un sexenio de transferencia podemos obtener diez puntos ¿Queremos ir a por los veinte? Podemos aportar hasta tres o cinco aportaciones extra ¿De qué tipo? Pues actividades lo dice uno actividades de carácter científico técnico artístico que generen valor económico valor social derecho de propiedad industrial e intelectual en explotación por ejemplo patentes aunque no solo cátedras institucionales y de empresas actividades del ámbito del fomento de la cultura científica tecnológica de innovación y de la ciencia ciudadana el asesoramiento científico técnico administraciones públicas el asesoramiento legislativo la ponencia de leyes la transferencia realizada de la ampara de servicios desempeñados para entidades públicas o privadas diferente a la gestión universitaria la participación en empresas basadas en el conocimiento la participación en comités comisiones o paneles de ANECA u otras agencias u organismos oficiales que hagan actividades de evaluación de las enseñanzas de la actividad docente de la actividad investigadora y un digamos y un importante conjunto alternativo de actividades que pueden encuadrarse dentro de este apartado o subapartado de la transferencia intercambio del conocimiento también se puede meter en este bloque lo que tiene que ver con divulgación científica por ejemplo publicaciones que no sean resultados de investigación sino que estén dirigidas al público general o a un público específico pero que no sea un público académico un público investigador publicaciones exposiciones audiovisuales la organización de congresos de carácter divulgativo los proyectos competitivos de divulgación me vienen a la cabeza por ejemplo los proyectos de la FECID la colaboración importante sostenida y periódica con medios de comunicación talleres espectáculos de divulgación premios o reconocimiento de la divulgación científica todo eso puede caber aquí como máximo dos aportaciones en caso de que se quieran se quieran presentar en caso de que se quieran presentar y se quiera optar también por obtener puntuación en ese subapartado en este apartado de la investigación entran también no puede ser de otra manera las estancias de investigación vale las estancias de investigación ojo a esto que muchas veces lo preguntáis con estancias de investigación esto lo ha querido clarificar Aneka se entiende el desplazamiento temporal desde la institución donde se está contratado o elaborando la tesis doctoral a otra institución es decir no es una estancia de investigación el estar contratado en otra institución distinta eso no es una estancia eso es un contrato en otra institución una estancia es estando yo en la universidad de valencia vale me voy durante x tiempo un mes tres meses un año a trabajar bueno a trabajar a colaborar con otra universidad con otro centro de investigación y esta estancia puede ser tanto postdoctoral como predoctoral fijaos que dice ahí que también sirve vale aquella estancia distinta en centro distinto a aquel en el que se está elaborando la tesis doctoral vale con lo cual se da por bueno que la estancia también sea predoctoral periodo mínimo de estancia un mes vale puede ser inferior a un mes en casos muy excepcionales que tienen que ser debidamente justificados vale pero en principio tiene que ser de al menos un mes esa estancia se pueden presentar tres contribuciones como máximo para titular o seis para para catedrático y de esas contribuciones de esas estancias se valorará se valorará no solo la extensión sino sobre todo el carácter internacional o nacional la calidad de las actividades que se desarrollen durante la estancia o como resultado de la estancia resultados constatables el avance en el establecimiento de redes de trabajo estables vale y también evidentemente el prestigio del centro receptor vale el centro receptor tanto en términos generales como sobre todo esto es lo importante dentro del ámbito de la de la de la especialidad vale vale estas estancias en principio a ver que no quiero meter la pata vale estas serían como decimos las estancias vale las estancias de investigación que van en este apartado en este apartado 1.3 también hay algunas posibilidades vale para la exención de haber desarrollado esta esta estancia por circunstancias de ámbito familiar vale circunstancias de ámbito familiar que tienen que ver con el nacimiento la acogida la adopción es decir la paternidad y la maternidad las enfermedades de larga duración la violencia de género la violencia terrorista etcétera etcétera entonces esto también conviene leer la letra pequeña sobre todo si está en una de estas circunstancias y en caso de ser pertinente en caso de ser necesario bueno pues hacer valer estas circunstancias para quedar exento de la presentación de esta de esta no diría de estas estancias vale vale este bueno la puntuación máxima orientativa que se podría obtener que digo que se podría obtener por una estancia internacional de tres meses vale podría ser valorada con hasta cinco puntos y digo podría no es que necesariamente se establezca una equivalencia de estancia internacional de tres meses cinco puntos no hay no hay tal equivalencia vale esto como digo estas puntuaciones son siempre orientativas y evidentemente quedan siempre a juicio de las comisiones de las comisiones evaluadoras de la de la acreditación después hay un apartado de otros méritos en investigación que sirve para qué que sirve básicamente para incluir hasta un máximo de tres contribuciones en caso de ser necesario siempre cuando estas contribuciones sean de una naturaleza distinta a las que se pueden presentar en el resto de apartados es decir sirve este apartado de otros méritos para añadir estancias adicionales no porque las estancias tienen su propio sitio sirve este apartado otros méritos para incluir otras publicaciones que no he metido en las aportaciones de investigación no porque las publicaciones ya tienen su sitio entonces aquí estamos hablando de otras cosas distintas luego veremos por ejemplo como para el caso de los titulares de universidad no hay que demostrar liderazgo hay algunas cosas de liderazgo que realmente es liderazgo en investigación como yo voy a titular no voy a cátedra y no tengo que evaluarme del liderazgo a lo mejor las puedo meter aquí por ejemplo vale se me ocurre yo que sé los congresos no tienen sitio no tienen cabida en ningún lugar en ninguno de los apartados y sin embargo hay congresos muy importantes en los que yo he participado de una manera prominente he sido chair he sido por ente invitado he sido en fin he sido el presidente del comité científico no pues a lo mejor me interesa meterlo aquí vale a lo mejor me interesa meterlo aquí vale pero insisto siempre teniendo en mente que nunca se nos olvide que jugamos a por 50 puntos que jugamos a por 50 puntos y 30 sí o sí vale 30 sí o sí tienen que ser de actividad investigadora o sea que realmente para este otro tipo de cosas estamos hablando de 20 puntos vale de 20 puntos de acuerdo a ver que por ahí algún teléfono algún teléfono digo algún micrófono una estación de un mes de lo de Salamanca a ver si nos importa de silenciar el micro sería interesante a ver si yo soy capaz de hacerlo desde aquí ya digo yo con el turno me voy a ir muy bien a ver si encuentro el botoncito y a los participantes pues no no veo por aquí yo el botón para silenciaros coloca sobre los tres en el participante en los tres puntitos que debería dejar en los tres en el más de los tres puntitos los participantes no dices tú 300 sobre la persona sobre la persona para eso tengo que localizar a la persona que tiene el micro abierto que ya me va a costar el trabajo porque no os veo a todos en cualquier caso vamos a tú continúa con la con la y nosotros desde aquí desde el servey de formación intentamos pues yo te lo agradezco José Javier porque así no pierdo el tiempo en esto vale muchas gracias tranquilo de acuerdo pues nada vamos con el segundo de los perdón con el segundo de los bloques que tiene que ver con los méritos y competencias de docencia méritos y competencias de docencia bien aquí hay una distinción vale muy nimia muy tonta muy sencilla entre los méritos que se piden para titulares y para catedráticos la única diferencia es triva en ahí lo tenemos en el apartado 2-2-3 y 2-2-4 vale si os dais cuenta ahí hay un baile de cifras la formación para la mejora docente recibida e impartida cuando uno va por la titularidad le dan 15 por la recibida y 5 por la impartida y cuando va por la catedral al contrario le dan 5 por la formación recibida y 15 por la impartida esa es la única diferencia que hay en el baremo vale de docencia de actividad docente lo mismo necesitamos 50 puntos como mínimo vale bueno hay otra diferencia que ahora vamos a ver necesitamos 50 puntos como mínimo y de ellos 25 para titulares lo vamos a alcanzar con la dedicación docente o lo tenemos que alcanzar sí o sí con la dedicación docente y 5 con la calidad de la actividad docente y en el caso de la cátedra de los 50 25 vienen de la dedicación docente 5 de la actividad docente y otros 5 esto también es exclusivo para catedrático y catedrático para aquellos que van a por la catedra y 5 a la fuerza es la tutorización docente vale ya sea tutorización reglada o tutorización no reglada vale esas son las dos únicas diferencias que hay de baremo entre titulares y catedrático vale bien vamos a los bloques o a los apartados y los subapartados vale para titular de universidad necesitamos como mínimo cuatro años de experiencia docente cuatro años de experiencia docente o su equivalente a tiempo parcial de acuerdo bien y además para aquellos que hayan disfrutado de un contrato predoctoral o postdoctoral vale se necesitan un mínimo de 12 créditos cuatro años y 12 créditos o 120 horas impartidos vale considerándose los contratos postdoctorales como dedicación a tiempo completo y los contratos predoctorales o las becas predoctorales porque todavía habrá gente que se presenta a esto que venga de la beca predoctoral vale y las becas predoctorales como dedicación a tiempo parcial de acuerdo bien ese es el primer supuesto segundo supuesto para el resto de figuras un mínimo de 24 créditos vale para alguien por ejemplo que venga de un asociado vale o de un sustituto interino a tiempo parcial vale necesita los cuatro años de experiencia docente que como es a tiempo parcial se va al doble serían 8 vale y además al menos 24 créditos vale una cosa importante ahora que hablo del tiempo parcial y el tiempo completo en el caso de los asociados vale si se es asociado con el máximo de la carga docente posible es decir si se es asociado con una carga de 18 créditos ese año de 18 créditos se considera tiempo completo si es 15 créditos si el contrato de 5 horas ya sería tiempo parcial vale esto es importante en caso de combinación de experiencia docente mediante distintas figuras contractuales bueno pues se hará la cuenta proporcional para alcanzar ese mínimo de 4 años o su equivalente a tiempo parcial y también el mínimo necesario de créditos y horas impartidas vale eso para titular de universidad para catedrático catedrático de universidad se necesitan 10 años de experiencia docente mínima vale a tiempo completo o su equivalente a tiempo parcial vale que en el peor de los casos iríamos a 20 años de experiencia docente evidentemente en fin aquí se toman en consideración todas las figuras contractuales en ese sentido pues habrá en la mayoría de los casos habrá figuras a tiempo completo y figuras a tiempo a tiempo parcial entonces 10 años y un mínimo de 140 créditos o 1400 horas vale bien en el caso de titulares de universidad vale se puede alcanzar el mínimo también con al menos un quinquenio docente con un quinquenio docente se alcanza el mínimo de la experiencia o sea perdón de la dedicación docente y en el caso de catedrático de universidad también se puede alcanzar el mínimo con la evaluación positiva de dos quinquenios vale un quinquenio para titular dos quinquenios para catedrático o catedrática de universidad se toma en consideración también fijaos el apartado 2.1.2 que dentro del baremo vale hasta 6 puntos vale tanto para catedrático como para titular vale pues entonces para ese 2.1.2 se puede tomar en consideración la pluralidad la interdisciplinaridad y la complejidad docente vale por ejemplo que se hayan impartido un elevado número de asignaturas distintas en distintas titulaciones en distintos centros incluso en distintas universidades vale que se haya tenido docencia en el primer curso de los grados y las licenciaturas y las diplomaturas o que se hayan atendido grupos numerosos vale aquellos en los que la ratio de alumnado profesor vale es muy elevada respecto del centro del área o de la titulación la impartición la impartición de docencia en distintos idiomas vale o en centros o campus diferentes de adscrición vale así como en cualquier otro caso en el que quede justificada efectivamente esa pluralidad interdisciplinaridad o complejidad docente vale se puede introducir aquí también méritos relacionados con la elaboración la elaboración y la puesta a disposición de recursos educativos vale máximo de contribuciones dos para titulares cinco para catedráticos y catedráticas ¿de qué estamos hablando? de materiales docentes y recursos educativos abiertos vale es decir aquellos que se pongan a disposición sin restricciones de carácter económico o legal a través de repositorios institucionales o temáticos vale también se pueden valorar aquí aquellos que aquellos recursos vale incluidos en plataformas ¿no? de de enseñanza ¿no? como OCW EDX Coursera ¿no? las plataformas de MOOCs ¿no? de cursos masivos masivos online también en este apartado se pueden insertar se pueden incorporar los manuales y los libros y los libros de texto ¿vale? con finalidad docente tomando en consideración el prestigio del editorial ¿vale? aquellas personas que estén al cargo de la edición la colección en la que se publica la obra etcétera 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 ¿vale? esto también entraría entraría aquí eh aquí una orientación ¿vale? con carácter siempre dice lo mismo esa coletilla ¿no? con carácter orientativo ¿no? nos dicen que se puede valorar con hasta tres puntos un manual de una asignatura publicado en abierto ¿vale? la mitad de punto en el caso de que sea la solicitud vaya a por la por la figura de catedrático o catedrática de universidad ¿de acuerdo? pues ya digo esto siempre orientativo en las puntuaciones siempre van a estar a juicio de a juicio de la de las comisiones algo que se echaba en falta en el anterior proceso de acreditación oye y el resto de docencia que yo imparto pero que no es docencia reglada pero que sin embargo súper importante ¿dónde la puedo dónde la puedo meter? aquí en la actividad de formación a lo largo de la vida ¿de qué estamos hablando? pues podemos estar hablando por ejemplo de los cursos de verano de los títulos propios de las micro credenciales que ahora van a parece que van a empezar a tomar a tomar importancia los cursos de formación los MOOCs de los que hablamos hace tan solo un instante la participación en las aulas de la experiencia o en las aulas de mayores ¿vale? independientemente de que el público destinatario sea estudiantado propio o de empresas o de asociaciones de colegios profesionales o de otras instituciones ¿vale? pues todo eso entraría aquí y va a poder ser valorado positivamente y puntuado consecuentemente el apartado 2.2 es el que se dedica a la calidad de la actividad docente y la innovación ¿vale? en este sentido aquí se puede elegir dos itinerarios se puede elegir una evaluación de manera global utilizando el programa docencia ¿vale? o mediante la presentación de los méritos en los distintos subapartados de este apartado aquí si os voy a pedir la colaboración porque desconozco si en la Universidad de Valencia tenéis desplegado el programa docencia por favor que alguno de vosotros de vosotras me lo diga si tenéis docentia pues entonces fantástico maravilloso ¿vale? porque os vais a ahorrar un montón de trabajo ¿vale? y os vais a y os vais a ahorrar parte del trámite entonces disculpa Ángel tenemos docentia pero yo ya lo he consultado y el porcentaje de excelentes es muy superior al 10% por lo tanto creo que no lo podemos aportar oh pues entonces si tenemos un problema entonces si tenemos un problema porque habría que adecuarlo ¿no? a esto que está pidiendo que está pidiendo ANECA ¿no? de que la tasa de rechazo del excelente sea superior al 90% ¿vale? o habría que verlo con ANECA porque lo mismo sí que podéis aportarlo pero sin ir a por la puntuación del excelente ¿vale? quedándoos en el suficiente que no sé si esto puede ser operativo para para vosotros no sé si ese escenario puede ser beneficioso o no para para vosotros pero es verdad que para obtener la puntuación del excelente la tasa de rechazo tiene que ser superior al superior al 90% en cualquier caso lo lo explico si el promedio de los docentes claro para titular solo te hace falta un docentia para catedrático te hacen falta dos entonces si tu docentia es suficiente cuando te piden solo uno te vas al mínimo ¿no? de los 15 puntos en ese apartado 2.2 acordaos vuelvo al baremo ¿vale? el apartado 2.2 en el que nos piden un mínimo de 5 puntos ¿vale? nos iríamos si os dais cuenta al máximo de la calidad de la actividad docente nos iríamos a esos 15 puntos ¿vale? a esos 15 puntos 15 puntos perdón del máximo de la calidad docente pero desde luego nos alcanzaríamos el 40 global ¿no? del 40 máximo global del apartado calidad de la actividad docente e innovación ¿vale? o sea que sí que estaríamos seguramente perdiendo perdiendo puntos en el caso de la cátedra claro nos pedirían dos docentias dos docentias claro para para obtener los 15 puntos claro y no habría posibilidad estoy pensando en voz alta no habría posibilidad de media porque no podéis hacer valer ese excelente que ese excelente que tenéis ¿no? que sería el que os llevaría a los 40 puntos en el apartado que sería en fin la situación la situación ideal en ese caso ¿qué os queda? optar por el itinerario B que va a ser aportar los méritos de los apartados 221 a 224 ¿vale? y eso ¿cómo se hace? vamos a intentar abrirlo vamos a intentar abrirlo un segundito y aprovecho yo mientras me echo un poco de agua a ver si se quiere abrir el PDF de la ECA ahí lo tenemos a ver si podemos avanzar un poco un segundito esto es experiencia docente ya estamos bien voy a intentar ponerlo más grande para que se vea bien en pantalla me he pasado ¿no? ahí vamos en busca del 22 2222 una que está cargando en el PDF vale el 221 calidad de la actividad docente ¿vale? que tendríamos que irnos al autoinforme ¿vale? el autoinforme es un documento con una plantilla que nos proporciona NECA aquí lo tenemos los documentos de ayuda los documentos de ayuda sí aquí el modelo de autoinforme de la calidad de la actividad docente es un autoinforme que tendríamos que rellenar básicamente aludiendo lo mismo que normalmente aludimos en el docentia vamos a abrirlo ahí ¿vale? ¿qué nos piden? ¿o qué nos...? sí ¿qué se nos está pidiendo que vayamos informando? el encargo la aprobación global o la visión global del encargo docente ¿vale? que informemos respecto de la planificación de la enseñanza la adaptación al eurocrédito la asignatura el número de estudiantes la titulación el curso la labor de coordinación el diseño la guía docente etcétera que analicemos el desarrollo de la enseñanza el grado de cumplimiento de lo planificado la facilitación de las dinámicas participativas la diversidad de recursos utilizados la dedicación a la tutorización etcétera y los resultados de la enseñanza ¿vale? ese sería el autoinforme que se complementa con la en cada uno de los apartados las fortalezas debilidades y propuestas de mejora ¿vale? entonces eso como digo a ver si yo puedo volver para ese apartado 221 de la calidad de la calidad de la actividad docente ¿vale? de la calidad de la actividad docente ahí no aquí ¿vale? para el 222 innovación en la actividad docente podríamos presentar hasta un máximo de tres contribuciones ¿vale? para titulares y seis paracatedráticos ¿de qué vamos a hablar? de la participación en proyectos de innovación docente ¿vale? tanto en la propia institución como en otra distinta la participación en proyectos que esto lo habéis preguntado muchas veces ¿no? oye ¿dónde se meten las Erasmus Plus? ahora por fin ya tenemos un lugar donde meter las Erasmus Plus aquí justamente en este apartado 2.2 2.2 ¿vale? el capacity building aquí también los proyectos de sostenibilidad proyectos interdisciplinar interuniversitarios etcétera 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 ¿vale? ¿qué más? en el 2.2 punto 3 la formación recibida para la mejora docente hasta tres o seis contribuciones dependiendo de si vamos a titular o a catedrático y acordado que aquí la puntuación varía si vamos a titular 15 puntos o hasta 15 puntos si vamos a catedrático hasta cinco puntos ¿vale? entonces como decíamos formación recibida para la mejora docente cursos talleres seminarios sobre técnicas herramientas o metodología que enriquezca la docencia bla 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 y si somos nosotros los que impartimos la formación pues hasta tres contribuciones para titulares y seis para catedrático y lo mismo los puntos varían cinco puntos para titulares no se espera de los que van de aquellas personas que van a titulares que hayan hecho mucho de esto 15 puntos los que vais a por la cátedra ¿vale? entonces formación impartida para la mejora de la calidad docente ¿vale? todo eso tendrías que meterlo en ausencia del docente o en ausencia de la posibilidad de que el docente os elevara hacia los 40 puntos que como máximo tiene ese subapartado 2-2 ¿vale? ese subapartado 2-2 de eso es de lo que estamos hablando ¿vale? habría que rellenar los apartados 2-2-1 a 2-2-4 ¿de acuerdo? vale voy a intentar volver a poner si puedo la pantalla grande porque se me ha quedado ahí ahí el PowerPoint ¿de acuerdo? ok el apartado 2-3 perdón habla de la en primer lugar de la tutorización reglada ¿vale? 3-6 contribuciones como siempre titulares catedráticos ¿de qué están hablando aquí? pues de la tutorización o tutela ¿vale? de acuerdo al encargo docente oficial ¿vale? básicamente dirección de TFG o equivalente ¿no? porque habrá gente a lo mejor que ya lleve años en la academia y además de TFG tengan proyectos fin de carrera bueno pues ya digo TFG o equivalente tutorización de prácticas curriculares o extracurriculares formación dual o alternancia ¿vale? eso se mete aquí esto una cosa importante lo de la paquetización ¿vale? vamos a llamarlo así si me lo permití aquí se puede incorporar por ejemplo un paquete de TFG ¿vale? un paquete de TFG eso se puede hacer aquí oye yo tengo 34 TFG y los puedo coger los 34 y hacer un único mérito con todos ellos ¿vale? o hacer varios paquetes porque tienen distinta naturaleza los TFG por ejemplo paquetizados por distintas titulaciones o porque utilizados distintas metodologías o porque unos han sido de investigación y otros han sido de aplicación profesional eso también podría hacerlo ¿vale? pensad que aquí vamos en realidad en todo el proceso de acreditación lo único me voy a permitir que aquí lo enfatice el proceso de acreditación no va al número sino a la calidad de aquello que se presenta es decir no por tener más TFG se va a tener más puntos aquí aquí lo importante es que efectivamente la tutorización de esos TFG hayan dado lugar a una mejor experiencia ¿no? a una mayor calidad ¿no? del producto que se persigue con la tutorización de un TFG que no es solo el trabajo en sí sino el impacto en el aprendizaje del estudiantado etcétera 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 ¿vale? esto es pensarlo cuando estéis introduciendo o más bien pensando cómo vais a introducir los méritos cómo vais a incorporar los méritos no vamos tanto no se va tanto al número como a la calidad de esas de esas contribuciones ¿vale? y cómo demuestren la calidad de esos resultados permitidme vamos a dejar si nos importa ¿vale? las preguntas para el final que entiendo perfectamente que las tengáis ¿vale? lo entiendo perfectamente pero si nos importa como no hemos abierto una pregunta para los demás bloques ¿vale? luego lo luego lo incorporamos ¿vale? si no te importa no he visto siquiera quién ha respondido pero vamos después te doy la palabra ¿de acuerdo? vale en el 232 otros tipos de tutorización que están fuera del encargo docente oficial ¿qué entra aquí? por ejemplo los alumnos internos de los departamentos o las becas de iniciación a la investigación o de colaboración o la gente por ejemplo que están tutorizando los MIR ¿vale? o por ejemplo planeación tutorial que se tiene con el alumnado de nuevo ingreso o programas Erasmus o yo que sé en mi universidad por ejemplo hay un programa para deportistas de alto nivel ¿vale? y los tutorizan profesores bueno pues estas tutorizaciones que no están en POD ¿vale? irían en este apartado 2.2.3.2 vale y con esto acabaríamos el bloque ¿no? de la evaluación de la actividad docente y nos iríamos al bloque exclusivo para aquellas personas que optáis por la o que vais a por la acreditación para catedráticos o catedráticas de universidad ¿vale? vamos al bloque de liderazgo lo mismo ¿cuántos puntos tengo que obtener en liderazgo? 50 ¿vale? 50 puntos para el bloque de liderazgo sobre el 100 de los posibles ¿vale? obligatorio obligatorio solo aquello que tienen que ver con la dirección de tesis doctoral y trabajo fin de máster lo demás todo es opcional ¿vale? lo demás todo es opcional para obtener como digo los 50 necesarios ¿vale? entonces ¿por qué me he saltado? disculpadme porque me acabo de dar cuenta me acabo de saltar el 3-1 y como me lo he saltado aquí con vuestro permiso nos vamos a verlo en vivo ¿vale? como tenemos el pdf abierto nos vamos al 3-1 aquí aquí lo tenemos el 3-1 que habla de dirección de equipos de equipos y de investigación como máximo tres contribuciones ¿vale? acordaos que esto es solo para catedrático y catedrática ¿de qué estamos hablando? del liderazgo de equipos docentes de investigación ya sea en el marco de proyectos competitivos de investigación o de innovación docente tanto como IP o como co-IP en proyectos en contratos en grupos docentes ¿vale? por ejemplo yo que sé un área académica o la dirección bueno eso después lo dicen ahí las direcciones de títulos y este tipo de este tipo de cosas la dirección ¿no? o la responsabilidad en un grupo de investigación esto también nos podría perfectamente perfectamente valer entonces también aquí la atracción de talento ¿vale? la atracción de FPUs FPI ¿vale? los Torres Quevedro Juan de la Cierva los Ramones y Cajales todo esto también cuenta en este en este apartado ¿vale? tanto la cosa de haberlo obtenido como sobre todo también las actividades que se desarrollan dentro de esa coordinación ¿no? o esa dirección del equipo ¿vale? no solo el haber sido sino bueno y que hemos hecho siéndolo ¿vale? que hemos conseguido ¿qué logros hemos conseguido? pues a lo mejor siendo responsables del grupo de investigación hemos conseguido financiación de aquí y de allí o hemos conseguido establecer una red con no sé quién o hemos en fin este tipo de cuestiones hemos conseguido traer 5 FPUs ¿vale? este tipo de cosas son las que luego vamos a tener que defender en la narrativa y son las que entran digamos en la o deberían entrar en la valoración por parte de la de las comisiones de evaluación y de las personas ¿no? que os van a que os van a evaluar ¿vale? eso es como digo para el bloque 3.1 para el bloque 3 o para el apartado 3.1 para el apartado 3.2 la dirección de tesis doctoral y trabajo fin de máster se pueden presentar hasta 10 contribuciones que no sé por qué digo ahí 10 contribuciones para titulares los titulares no pueden presentar ninguna porque no van a este bloque los catedráticos ¿vale? y catedráticas 10 contribuciones entre direcciones de tesis y trabajo fin de máster ¿vale? donde se valora además de los resultados obtenidos la interdisciplinariedad y la internacionalización ¿vale? con una única tesis o con dos codirecciones de tesis ya se podrían potencialmente obtener los 10 puntos que se dan en este apartado ¿vale? los 10 puntos que se dan perdón se dan 30 10 de los puntos que se dan en este apartado cada tesis 10 puntos podrían ¿vale? que no necesariamente esto no es un automatismo ¿vale? no por el hecho de presentar una tesis me van a dar sobre la marcha los 10 puntos se podrían obtener hasta 10 puntos ¿vale? por cada TFM de aproximadamente 9 créditos se podría obtener un punto ¿vale? esta es la otra cosa que dicen el el baremo de el baremo de evaluación entonces importante defender la tesis y defender los TFM ¿vale? tanto el proceso como los resultados obtenidos ¿qué vamos buscando? pues tesis por ejemplo que hayan tenido esto además bueno podríamos hacer un paralelismo con el procedimiento anterior ¿no? decían resultados constatables por ejemplo en forma de artículos en forma de colaboraciones en forma de establecimiento de redes en forma de que ese doctorando doctorando o ya doctor o ya doctora hayan conseguido trabajo o sea ya no hayan conseguido acreditarse cariño una hayan conseguido una ¿cómo está el cielo? una posición postdoctoral ¿vale? por ejemplo una posición postdoctoral a raíz de su tesis doctoral ¿no? pues esas cosas son las que deberé tema vale por ahí un micro abierto si alguien me lo apaga lo agradezco vale de acuerdo con los TFM 3 cuartos lo mismo el TFM per se no el TFM pues porque avanza en una línea de investigación interesante en una línea de aplicación de actividad profesional también interesante o porque le ha valido a la persona al estudiante le ha valido también pues yo que sé para conseguir una posición para conseguir un trabajo etcétera etcétera esos son el tipo de cosas que se van que se van buscando en el apartado 3.3 el liderazgo en el ámbito de la dirección y la gestión universitaria y científica hasta un máximo de cinco contribuciones ¿vale? relacionadas con qué? con la dirección y la gestión universitaria científica a través de cargos académicos la coordinación de grado la dirección de programas de doctorado o máster la dirección de revistas editoriales científicas la presidencia de comisiones de agencias de evaluación el desempeño de puestos universionales en el entorno educativo científico tecnológico dentro de la administración general del estado las comunidades autónomas y los organismos internacionales ¿vale? y otras funcionalidades u otras funciones análogas ¿vale? ¿qué se tiene en cuenta aquí? el haber ostentado el cargo sí pero sobre todo el qué se ha hecho en el periodo en el que se ostentó el cargo ¿vale? yo he sido director de un máster muy bien ¿y qué hemos conseguido con ese máster? ¿qué han conseguido los estudiantes de ese máster? ¿qué ha conseguido la universidad gracias a ese máster? ¿qué ha conseguido la disciplina el área gracias a ese máster? ¿vale? eso es un poco lo que se va lo que se va buscando también insisto por huir de los automatismos ¿vale? director de máster dos años no sé cuántos puntos no director de máster dos años con estos logros hasta no sé cuántos puntos ¿vale? pero hay que presentar y hay que narrar hay que narrar los logros ¿vale? la situación de partida ¿vale? en donde se toma el cargo y que se consigue gracias al desempeño ¿no? de ese cargo unipersonal o a la ostentación de ese cargo de ese cargo unipersonal o de ese cargo al frente de una comisión o de un programa de estudio etcétera etcétera ¿vale? dicen ahí orientativamente cuatro años de cargo diez puntos orientativamente pero claro no es simplemente por la ostentación del cargo sino que se ha hecho durante durante el cargo y me parece que el último apartado el último apartado de este de este bloque reconocimiento y responsabilidad en organizaciones científicas y comités científicos y técnicos ¿vale? y hablan ahí ¿de qué? de responsabilidad en órganos de dirección de asociaciones y organizaciones científicas o en comités y comisiones científicos técnicas nacionales e internacionales que se valoran las innovaciones y mejoras introducciones al desarrollo de esas actividades así como los resultados obtenidos y el impacto logrado en la propia organización la disciplina o el ámbito de conocimiento al que pertenece ¿vale? o en su caso en el conjunto de la sociedad ¿no? que viene a ser un poco esto que veníamos esto que veníamos diciendo antes entran también en este apartado los reconocimientos o los premios recibidos por la excelencia en las actividades académicas de investigación y de transferencia e intercambio de conocimiento con la sociedad ¿en función de qué? del prestigio de la institución que otorga el premio ¿vale? no es lo mismo que te dé el premio un ayuntamiento a que te dé el premio un ministerio por ejemplo o que te lo dé una sociedad científica frente a que te lo dé yo que sé una asociación civil ¿vale? no es lo mismo y también el carácter nacional e internacional ¿no? o internacional perdón de la entidad convocante de la entidad que acaba dando el que acaba dando el premio ¿vale? bueno pues eso también como digo otro tipo de mérito que se podría que se podría meter aquí ¿vale? y con esto y con esto no sé qué ha pasado que se me ha ido la pantalla negro tendríamos todos los méritos posibles ¿vale? todos los méritos posibles a introducir ¿vale? a introducir dentro de nuestra solicitud de acreditación ¿vale? dentro de nuestra solicitud de acreditación no sé por qué se me ha ido la pantalla negro dame un segundo que voy a actualizar el powerpoint para tratar de que se vea de nuevo a pantalla completa ahí ya se ve y voy a irme a la diapo ¿vale? muy bien ¿y todo esto cómo se introduce? pues otro de los cambios que ha venido con el nuevo proceso de acreditación ha sido el cambio en la plataforma de solicitud que para dar sentido y para dar servicio a ese cambio en la filosofía ¿no? que trata de simplificarlo todo absolutamente todo aquí es donde yo me quería venir creo sí ¿vale? tenemos como digo plataforma nueva de con un uso súper 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 sencillo ¿vale? realmente una plataforma bueno creo que no tengo un pantallazo con lo cual voy a entrar en un momento y la vemos una plataforma a la que se accede a través de la sede electrónica de ANECA ya nos olvidamos de la sede electrónica del ministerio de educación ¿vale? ya hay que entrar por ahí ya se entra directamente a través de la sede electrónica de ANECA ¿vale? una plataforma que a muchos de vosotras y vosotros os sonará porque es la prima hermana ¿verdad? de la que utilizamos para vamos de hecho la que utilizamos para sexenio de investigación el modo de acceso es exactamente el mismo aquí unas consideraciones preliminares ¿vale? y directamente accedemos al procedimiento ¿vale? ¿cómo se accede? con firma electrónica con certificado digital con DNI electrónico o con clave ¿vale? con el sistema con el sistema clave ¿vale? con clave pin permanente con clave móvil en fin lo que corresponda en cada uno de los casos y una vez que estamos autenticados accedemos a la plataforma voy a buscar ya por aquí mi certificado digital a ver si lo encuentro a ver si me encuentro yo a mí aquí me encontré aceptamos ahí estamos entonces un formulario tan 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 sencillo como este correo electrónico teléfono ahora datos de la solicitud género fecha de nacimiento discapacidad sí o no ¿vale? tipo de solicitud cátedra o titularidad origen de la solicitud dependiendo de lo que marquemos ¿vale? ya hemos visto que los orígenes pueden ser distintos así que vamos a catedráticos pues éramos catedráticos de escuela o doctores con ocho años de antigüedad de escención o venimos de ser titulares o de una posición equivalente a titular ¿vale? o simultaneamos la titularidad de la cátedra ¿no? para que nos evalúen las dos cosas ¿qué vamos ahora por la titularidad? pues lo mismo una serie de situaciones de origen ¿vale? aquí las tendríamos ¿vale? la actividad docente e investigadora nos preguntan por los quinquenios nos preguntan por los sexenios tanto de investigación como de transferencia ¿vale? da rabia ¿verdad? que aparezcan hasta seis sexenios de transferencia pues mire usted pues no el que tenga tendrá uno de momento solo uno universidad de origen categoría actual fecha de inicio en el la posición actual en la figura contractual actual ¿vale? comisión de acreditación a la que vamos ¿vale? área de conocimiento dentro de la comisión de acreditación y aquí quería llegar documentos comunes por lo que decíamos antes la hoja de servicio la declaración de veracidad el certificado de docencia impartida ¿vale? y luego ya algunos necesitaréis el docentia otros no otros iréis con el autoinforme ¿vale? la vida laboral para los que esgrimáis esa actividad profesional afuera de la universidad los certificados de evaluación de la actividad investigadora en otras convocatorias que pueden hacerse valer los certificados correspondientes a las situaciones personales y familiares por conciliación y otros documentos que en su caso fueran necesarios bueno pues todos esos documentos ya digo exclusivamente necesarios tres uno dos y tres ¿vale? uno dos y tres y el cuarto enliza que es que el currículum vitae breve ¿vale? creado con el editor CVN de la FECIT ¿vale? cualquier CVN cualquier CVN no el CVN ANECA ¿vale? que es el que tenemos ya disponible si la cabeza no me falla desde el no sé si me acuerdo si era el 15 o el 18 de abril de 2024 tenemos un formato de CVN nuevo que se llama CVA ANECA que es un modelo de CV a ver si esto me deja caminar ¿sí? que permite incorporar pues no me deja andar que permite incorporar todos los méritos que nos está pidiendo que nos está requiriendo ANECA ¿de qué parte CVN? de un formato ¿no? que ya todo seguramente conocéis ¿no? que es este el currículum vital normalizado que se elaboraba a partir del editor de la FECIT y a partir de otros muchos editores de CVN ¿vale? que generaba un PDF que hemos utilizado en otras convocatorias alguna vez utilizado por ejemplo el currículum vital abreviado de la Agencia Estatal de Investigación o del Instituto de Salud Carlos III e incluso el formato completo que es el que responde esta captura de pantalla que tenéis ahora mismo por delante ¿vale? pues estamos hablando de una cosa parecida a esta pero adaptada como digo a los requisitos de las necesidades de ANECA ¿vale? lo que hace ANECA en colaboración con la FECI o FECI en colaboración con la ANECA es adaptar las diferentes áreas del editor de CVN ¿vale? a los distintos apartados y subapartados necesarios para el programa para el programa Academia ¿vale? se puede empezar de cero con el editor de CVN empezar de cero a meterlo absolutamente todo ¿vale? o se puede partir de un CVN ¿vale? de un CVN que ya tuviéramos anteriormente en este sentido la mayor parte de las universidades y la de Valencia también ya tenéis aplicaciones informáticas que están este acumulando vuestros ítems curriculares y que luego os permiten exportarlos en formato CVN para incorporarlos al editor de la FECI ¿vale? en este sentido podéis utilizar tanto el GREC ¿no? el aplicativo que tenéis vosotros para la gestión de la investigación como vuestro portal de producción científica que este también genera CVN a partir de la información que consta en vuestros perfiles vais a generar un CVN ¿vale? que vais a incorporar al editor de la FECI ¿vale? mediante este botoncito utilizar currículo existente importar ¿vale? se va a incorporar automáticamente todo lo que ya tenéis dentro del CVN ¿vale? todo lo que tenéis dentro de esos CVN generado por el GREC o generado por el portal de producción científica incluso también vais a poder importar o vais a poder incorporar que no sé por qué no tengo ah si lo tengo aquí si alguno de vosotros hizo la acreditación a titular utilizando el Academia 3.0 es decir en el procedimiento anterior de Academia con la aplicación informática anterior de Academia también vais a poder exportar todo aquello que tiene que ver con investigación en formato CVN y lo vais a poder incorporar al editor CVN de FECIT ¿vale? además de eso se pueden hacer incorporaciones puntuales desde ORCID desde la web of science y Scopus para las publicaciones o incluso desde el CV en formato Word formato procesador de textos de la comisión interministerial de ciencia y tecnología también podéis incorporarlo ya digo que hay múltiples formas de hacer llegar los méritos al editor de CVN de FECIT ¿vale? sería una cosa como esta FECIT va a detectar esos méritos que queréis incorporar va a identificar además qué méritos de esos ya tenéis en la plataforma y os va a ofrecer incorporarlos de nuevo duplicarlos o no incorporarlos ¿vale? ¿de acuerdo? una vez decidido incorporar vais a ver que esos méritos se despliegan en las distintas áreas en las que se subdivide el editor de CVN de FECIT ¿vale? y a partir de ahí estáis viendo ¿vale? por ejemplo en el caso de investigación cada mérito aparece en su apartado y subapartado correspondiente ¿vale? y fijaos cómo Aneka confección venía trabajando en establecer una equivalencia entre las áreas curriculares del editor CVN y las áreas curriculares del procedimiento de acreditación este documento de PDF lo tenéis ahí disponible ¿vale? se pueden ver perfectamente de hecho creo que podemos verlo en vivo vamos a intentarlo se pueden ver perfectamente en qué área del editor CVN iría cada cosa aquí ¿vale? este sería el documento de equivalencia además se actualizó hace poquito porque se sigue trabajando ¿eh? se sigue trabajando en el editor CVN para el CV Aneka para el CVN normalizado Aneka ¿vale? entonces por ejemplo ¿dónde van los proyectos y los contratos? en el área 5 del CVN de FECID ¿dónde va la actividad investigadora? publicaciones trabajos presentados en el área 6 ahora fijaos están trabajando en incorporar también los sexenios a ese área 6 del CVN para que los sexenios se vean tan bien ¿vale? junto con las publicaciones etcétera para que no quede la menor duda a quien te esté evaluando de que tú quieres hacer valer esos sexenios en la evaluación ¿vale? lo mismo que el sexenio de transferencia ¿vale? lo mismo que cuando llegue el momento los quinquenios ¿vale? aquí veis esa equivalencia entre los apartados y subapartados Aneka con las áreas curriculares del CVN de FECID ¿vale? entonces los como decimos los méritos se van muchos de ellos se han incorporado automáticamente otros si queremos los podemos por supuesto incorporar a mano y la otra cosa que podemos hacer es editarlos ¿vale? fijaos además la diferencia que hay entre el formato de méritos para el CVN completo con un montón de campos de información que luego en el CVA Aneka no nos van a hacer falta en pantalla tenéis el ejemplo por ejemplo el ejemplo de una publicación científica hay un montón de elementos que en la publicación científica para el CVA Aneka nos vamos a no vamos a necesitar fijaos para muchos de los méritos incluso para muchos de los subapartados se incorporan cajas ¿vale? para poder hacer la narrativa acordado ¿vale? que en este proceso de evaluación nos piden incorporar los méritos pero también la narrativa de los méritos la defensa ¿vale? de cada uno de los méritos en función de su en función de su valía ¿vale? eso es lo que nos están eso es lo que nos están pidiendo ¿vale? estáis viendo los de docencia la dedicación docente etcétera fijaos como también hay una serie de méritos que no se incorporan al CVA de Aneka al CVN Aneka por ejemplo la dedicación docente ¿en qué área va? en ninguna la dedicación docente va en el certificado de dedicación docente que se sube a la plataforma de solicitud ¿vale? ¿y dónde va la certificación del docente o dónde va la calidad de la actividad docente ¿en qué área? en ninguna ¿por qué? porque eso se incorpora automáticamente a la solicitud ya sea mediante docentia o mediante el autoinforme ¿acordado? ¿vale? entonces tampoco va a ningún a ningún sitio ¿vale? fijaos diferencia entre campos ¿vale? entre campos necesarios para los diferentes tipos de currículum el CVA completo o el CVA de Aneka ¿qué va a ocurrir si lo tenéis ya relleno en el CVA completo con un montón de cosas? pues que ese montón de cosas nos va a aparecer en el CVA de Aneka y no pasa nada porque tampoco la necesitamos tampoco son tampoco son necesarias ¿vale? pues nada cogeríamos el mérito en cuestión e incorporaríamos la información necesaria fijaos que siempre va a haber un apartado más campos que abre ¿no? que abre pues eso unos campos de información que vamos a poder rellenar que incluso me atrevería a decir que son necesarios rellenar ¿vale? para poder efectivamente hacer esa esa defensa esa defensa narrativa bueno aquí os traigo por ejemplo la narrativa de una dirección de tesis doctoral ¿vale? pues esta sería la narrativa ¿de qué estamos hablando? pues de quién es la tesis por qué la codirijo con otra persona porque es de un área distinta porque es de un departamento distinto porque es de una universidad distinta una tesis elaborada en compendio de publicaciones listo y cuáles son los trabajos del compendio hablo además de los indicios de visibilidad e impacto de las distintas aportaciones que forman parte del compendio en medio de la tesis hablo de que el doctorando la doctoranda estuvo de estancia en no sé qué sitio de allí se trajo yo no sé qué fruto de aquella estancia además la firma ¿no? la colaboración en tal artículo que acaba firmando con esa persona que la cogió en la estancia yo que sé que la tesis hizo el amparo de una FPU o de una FPI en fin todo este tipo de cuestiones que como digo tenemos que ir glosando en esa en esa narrativa este por ejemplo es un campo que en el CVN completo no aparece ¿vale? y que tampoco está por supuesto los CVN que utilizamos en la agencia estatal de investigación o en el instituto de salud a los terceros es un campo que está específicamente para el CVA de ANECA una vez que tenemos relleno todos aquellos méritos que vamos a presentar acordaos que hay un límite de méritos para cada apartado y subapartado ¿vale? lo que vamos a hacer es generar ese CVA ANECA ¿vale? marcando cuáles son las dimensiones que queremos generar y cuáles son los méritos de cada parte de su apartado que queremos generar eso es lo que vamos a hacer vamos a generar ese documento que va a ser que va a ser un PDF de este tipo ¿vale? un PDF con el logotipo de la FECI con el logotipo de ANECA y con este formato y este PDF es el que tenemos que incorporar a la solicitud este PDF lo digo porque ya hay personas que han hecho la solicitud de acreditación y están incorporando el CVN completo eso no sería válido o están incorporando el CVN abreviado de la Agencia Estatal de Investigación eso no sería válido o están incorporando un currículum que ellos han redactado en el formato que les ha parecido oportuno eso tampoco sería válido el formato es este ¿vale? y la forma de obtenerla de momento y digo de momento ¿por qué? porque hay muchas aplicaciones informáticas de las universidades que también tienen editor de CVN lo único que de momento lo único que está adaptado al formato ANECA es el de la CFIT en los próximos meses en los próximos años seguramente asistiremos a la puesta en marcha ¿no? de otros editores de CVN que sean compatibles con este nuevo formato con este nuevo estándar ¿de acuerdo? bien pues hasta aquí todo lo que yo quería contaros de esta manera que no me gustó un pelo de esta manera tan unidireccional ¿eh? pero había que hacerlo de este modo ¿por qué? porque a esta hora de la tarde seguís siendo 299 las personas conectadas 300 personas conectadas si damos paso a las preguntas a cada paso no habríamos llegado entonces ahora sí abrimos turno de pregunta ¿vale? creo que por aquí hay una manera de gestionar ese turno de pregunta y os vamos dando os vamos dando paso a ver si yo soy capaz de gestionar el turno de pregunta dando un segundito a ver dónde yo puedo ver quién pregunta y quién no vale aquí lo único que esto no establece un turno o sí ¿no? venga Ignacio García que es el primero que le ha pedido según esto que tiene la palabra Ignacio respecto a qué es lo que hay que hacer yo voy a intentar no abusar mucho tengo muchas preguntas pero si te parece voy a hacer un par una sobre sobre baremo y otra sobre procedimiento vale en lo que tiene que ver con baremo yo tengo dificultades a la hora de decidir exactamente dónde pongo temas de transferencia en mi caso concreto del área de ciencias de la computación yo tengo contratos con empresas que el resultado es un software vale es un programa informático que no registramos en propiedad intelectual que es un software que se queda la empresa normalmente que hace el contrato entonces si pongo ese contrato como contrato no lleno la parte de transferencia entiendo que ahí puedo poner programas informáticos aunque no estén dados de alta en el registro de la propiedad intelectual indicando pues que son el resultado de un artículo 83 de un artículo 60 exacto de eso va un poco la cosa bueno la cosa va de dos cosas en verdad la primera de que no hay que llenarlo todo vale no pasa nada oye yo puedo ir sin poner nada en transferencia puedo ir perfectamente no pasa absolutamente nada no 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 esa es la primera cosa y luego la segunda cosa que es que teniendo y no sobrepasando el límite máximo de aportaciones que puedes presentar en cada subapartado las quiero poner que es tu caso en ese caso las puedes repartir vale como las reparte hombre de manera que aquello que de verdad sean contratos con empresas que den lugar efectivamente a la elaboración de realmente hablamos de contratos de investigación en este caso habría ritmo de contratos artículo 83 siempre son artículo 83 o 60 o casi siempre son artículo 83 o 60 lo que pasa que todos bien sabemos que en esos artículos 83 o 60 tenemos como poco dos o tres tipologías de contratos los contratos que de verdad son investigación oye yo quiero averiguar cómo se hace esto yo no tengo departamento de imax de mi empresa y te lo contrato a ti son contratos de investigación vale y luego tenemos los de transferencia y intercambio de conocimiento vale que a veces son parecidos a este tipo ¿no? de la del contrato de digamos entre comillas de departamento de imax de vale que pueden dar lugar efectivamente a la elaboración de productos oye yo te he hecho yo al final que te he hecho no es darte una solución no investigar tu solución sino directamente hacerte el software ¿vale? es casi casi la prestación de un servicio y eso ya va más claramente a transferencia al 1-2-2 efectivamente yo solo metería en el 1-2-2 entonces balancear compensar ¿vale? compensar para primero por supuesto que cada cosa vaya a su sitio y después compensar para tratar de maximizar la puntuación sin pasarte del límite tope de ítems que puedes presentar en cada sitio de acuerdo ¿vale? vale y respecto a la pregunta de procedimiento yo creo que es un caso un tanto particular pero bueno por si acaso lo pregunto que va a interesar también a más gente una persona que tenga dos periodos muy diferenciados en dos áreas de conocimiento muy distintas es una persona que no es mi caso pero me han transmitido la consulta una persona que tiene 6-7 años en un área de conocimiento y después tiene 6-7 años en otra área de conocimiento muy distinta en este caso pasa de ingeniería a ciencias sociales entendemos que lo razonable sería ir por el comité cero ¿no? podría darse las circunstancias efectivamente de tener que ir por el comité cero efectivamente porque aunque va a haber o se supone vamos ya hay de hecho expertos en inter y multidisciplinaridad en cada uno de los comités pero claro eso básicamente hasta donde yo alcanzo a entender está pensado para momentos puntuales de esa inter multidisciplinaridad o para digamos áreas en las que comúnmente en cierto nivel de colaboración para un volantazo radical de este área me voy a la otra es decir no es que en un área y normalmente colaboro con gente de otro área no es que yo directamente me voy de área yo creo que quizás la mejor solución es el comité cero efectivamente perfecto gracias vale teníamos la segunda persona si soy capaz de recuperar la botonera del zoom que ahora le he perdido ahora ya le he chopeo vale ya está aquí la botonera del zoom para ver quien tenía la mano alzada la mano levantada es Amparo Galán Amparo cuando tú quieras hola muchas gracias ha sido muy esclarecedor si yo también tenía duda porque somos varios que estamos muy entre biomedicina y ciencias experimentales entonces entiendo que aportamos el que creemos y si no ellos nos cambiará entiendo entre los dos comités y luego para profesor titular ¿dónde podemos incluir entre los méritos de TFM? porque yo tengo pocos TFGs pero muchos TFM dirigidos entonces no sé dónde dónde puedes incluir los TFM como méritos claro teniendo en cuenta que efectivamente los TFM ya hemos dicho que van en el liderazgo para los catedráticos pero vosotros los vais a titular entonces ahí en principio está la opción de los otros méritos de docencia vale que podría ser el lugar para incluir esos voy a intentar avanzar para incluir esos TFM no obstante una cosa que yo debería haber dicho al principio y os pido disculpas por haberlo dicho ahora mismo Aneka está trabajando en elaboración de una materia de preguntas frecuentes vale y digo esto porque precisamente no hace mucho hemos estado discutiendo de los TFM para los que no tienen entre comillas la obligatoriedad es decir para los que no tienen un campo concreto un subapartado concreto donde presentan los TFM y tal vez y solo digo tal vez vale quizás los TFM para los que vais a titular podían presentarse donde también se presentan los TFG claro es que realmente como tutorización efectivamente ya pero no está incluido por el momento o sea que ahora no está explícitamente incluido pero vamos las FAQs salen esta semana las preguntas frecuentes esta semana probablemente vale no va a haber que esperar mucho vale perfecto y una última cuestión si eres también igual es que esto me he perdido por ejemplo experta evaluadora de la ANEP donde se puede incluir también claro eso es lo mismo si eres experta evaluadora de la ANECA eso está también como quiero recordar como liderazgo de hecho vamos a buscarlo porque aparece escrito directamente ANECA espérate vamos a hacer un control F aquí a ver si nos deja ANECA es ANECA pero vale da igual supongo que sea lo mismo agencia nacional evaluadora perspectiva pero espérate adiós esto me parece evaluador a ver si los casos de evaluación dame un segundito que te busco rápido criterio de evaluación premio no sé qué yo creo recordar que lo decía para aquí ¿no? comisiones de agencias de evaluación ¿ves? está metido en liderazgo ¿dónde pondría yo esto? si ha sido para titular para titular yo lo metería seguramente en otros méritos de investigación realmente podría ir en los dos sitios pero ¿por qué investigación y por qué no docencia? no tu liderazgo no presenta no tú no presentas liderazgo vale lo podrías meter en eso pero claro esto no es meter por meter quiero decir meter si no tienes otra cosa claro meter si no tienes otra cosa que meter o si no tienes otra cosa te va a dar más puntos claro o que estés más claramente identificado en este caso por ejemplo con investigación ¿vale? vale pues muchas gracias nada desde que emparo venga Juan Carlos Tordera adelante Juan Carlos Tordera soy yo te haría la pregunta que te he hecho durante la charla perdona por la interrupción nada no te preocupes adelante ¿cómo demuestras primero la calidad del TFG? es decir hombre claro ¿por la nota? ¿yo pongo la nota del alumnado por ejemplo? ¿o cómo? hombre la calificación la calificación ya es un indicativo Juan Carlos sobre todo porque la calificación no la otorgas tú sino que la otorga un tribunal formado por colegas ¿no? o sea que esto ya ya es un indicativo hombre puedes hablar algo del TFG o de bueno del TFM del TFG ¿vale? en el sentido de por la metodología que utiliza por realmente que esté enfrentando algún tipo de 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 problema que sea significativo que se salga que se salga de lo común ¿no? este tipo de este tipo de cuestiones realmente no hay mucho más no hay mucho más indicativo no hay mucho más indicativo muy breves ¿te puedes presentar por más de un área? es decir multidisciplinidad y otro ¿te puedes presentar por más de? perdón un área un campo es decir me presento por el campo cero y por el campo 22 ¿eso es posible o no? buena pregunta me atrevería a decirte que no pero sinceramente no te voy a engañar Juan Carlos yo creo recordar que no pero no tengo 100% el que no ¿vale? yo creo que solo puedes tener una solo puedes tener una solicitud digamos en en juego de acuerdo y una última pregunta decía por ejemplo que te dan 10 puntos por un TCM pero ese TCM tenga 9 créditos un punto no 10 uno eso perdón eso perdón pero claro los créditos no los decidimos nosotros nos viene del máster nosotros tenemos muchos másteres que por ejemplo tienen 6 entonces sería 0 sería proporcional que sería no, no, no no tiene por qué primero porque esas puntuaciones son siempre orientativas ahí lo que hay que hacer valer es que efectivamente normalmente en ese máster o en ese departamento los másteres de ese departamento normalmente tienen esa carga lectiva independientemente de que efectivamente luego el trabajo sea mucho mayor eso yo creo que todos los que estamos aquí lo sabemos es decir que tenemos TFM de 12 créditos que realmente al final no se dedica tanto tiempo pero los tenemos de 6 que se llevan la misma dedicación que uno de 12 incluso más entonces yo creo que las cosas lo que hay que hacer es explicarlas vale sobre todo insisto porque esa puntuación es orientativa Juan Carlos de acuerdo muchísimas gracias nada no es de que venga Rafael Badenes Quiles hola que tal buenas tardes muchas gracias Ángel por la exposición y la paciencia dos preguntas muy cortas respecto a las aportaciones respecto a las 20 aportaciones yo quiero optar a catedrático soy profesor titular tengo mis ciertas dudas así como los criterios previos está claramente establecido original research autoría preferente mi pregunta es ¿es preferible por los indicadores cuantitativos o cualitativos por ejemplo vamos a poner un ejemplo una guía clínica en la que eres cuarto autor entre 35 autores publicada en la mejor revista del mundo con mil citas o por ende sería mejor un Q2 con autoría preferente en una revista de tu especialidad es decir como ahora no existe ese estricto esa precisión en cuanto a los requerimientos tengo otras dudas acerca que es la relevancia de la guía clínica es muy elevada tiene muchas citas cualitativamente pero eres un cuarto autor prefieres una autoría preferente dentro de las 20 aportaciones que todo sea autoría preferente para marcar la implicación del solicitante ahí hay como poco dos entre dos tres cosas que comentar la primera a ver por ahí alguien hablando a ver si puedes cortar el micro quien habla por ahí es que no veo quien habla bueno Rosa María creo que está hablando ¿no? Rosa María vale me la cargué en el buen sentido de la palabra le he silenciado a Rosa María decía Juan Carlos que esto dos tres cosas te quiero decir la primera entiendo que quieres hacer esto porque no quieres presentar sexenios no porque no puedo ya presento los dos sexenios pero por cuestiones de edad no me da tiempo hacer el tercer sexenio o sea el último vale no pero tú puedes pero tú puedes presentar dos y luego completar sí correcto eso es lo que vas a hacer vale ahora respecto de qué utilizar para completar fijaos una cosa importante voy a utilizar tu pregunta como excusa lo mismo está no le estés prestando atención pero cuando hablamos de aportaciones científicas podéis hacer mención a la convocatoria 2023 o a la convocatoria 2022 de sexenios digo porque con eso respondo directamente a tu pregunta ¿por qué? porque en la convocatoria 2022 de sexenios se responde muy bien a eso porque todavía está en el esquema JCR centrista ¿no? es decir en 2022 todavía estamos que si los Q1 los Q2 y además tenemos unos baremos de las comisiones que dicen y esto vale tantos puntos correcto vale o sea que tú podrías hacer eso ahora no queriendo hacer eso o no sabiendo eso o no en fin o yéndote al otro escenario vale para mí desde mi punto de vista bueno primero solo tienen que juzgar tus colegas ¿no? de si una guía clínica con un chorro cientos de autores vale más que un artículo de investigación pura ¿vale? lo que sí es verdad que a impacto tal como tú lo estás contando a impacto y visibilidad desde luego la guía clínica ha llegado mucho más lejos ¿no? que el artículo en Q2 sobre todo porque el artículo en Q2 lo que tenemos es un impacto potencial bueno siendo Q2 seguramente algún día lo mismo alcanza no sé cuántas citas está claro pero de momento no las has alcanzado exacto vale lo que pasa que también claro entra en el Iza eso es la el papel que tú juegas que eso es lo que tú tendrías que defender bueno sí somos 35 autores pero yo jugué un papel muy relevante en la redacción de esa guía entonces balancear un poquito balancear un poco que parece más más llamativo ¿no? si es el papel relevante balancear un poco no está claro pero que balancear un poco cual parece que bueno efectivamente sería un poco esa la cosa que habría que hacer Rafael o de luego la que yo haría ¿de acuerdo? y luego muy rápido no siempre por la precocidad o por la prisa tengo entendido y corrígeme si me equivoco que no se empezarán a evaluar estas nuevas solicitudes hasta que no se acabe con las solicitudes remanentes efectivamente eso además ya ha quedado claro después de un informe jurídico que ha solicitado ANECA ¿vale? hay que acabar primero con el tapón entre comillas bueno entre comillas no sin comillas con el tapón que se formó sobre todo a raíz de marzo y una vez se acabe con eso se empiezan a evaluar ya estas solicitudes es decir por ejemplo que en medicina que había en la sección de medicina clínica 700 de las cuales igual a los 200 pues bueno se supone que hasta que no acaben con estas 400 restantes no empezará efectivamente el ritmo ya sabéis que es diverso dependiendo de la comisión hay algunas que van más rápido otras que menos en algunas en algunas comisiones parece que van a acabar incluso antes de los 6 meses en otras no está la cosa tan clara que esperar todavía más que esperar unos cuantos meses todo claro perfecto muchas gracias nada de nada de que Rafael Mónica Gozalbo Mónica Gozalbo delante hola hola buenos días yo tengo dos preguntas así también cortitas tú has dicho una es en relación a los 9 meses de estancia que tenemos que tener para la acreditación de titular has comentado que era trabajo en esa empresa o centro de investigación no tiene por qué ser remunerado ¿no? claro entiendo yo vale estamos hablando esto porque le quede claro a todo el mundo ¿vale? de que aquellas personas que no estén trabajando ya como contratado ayudante doctor colaborador contratado doctor interino o trabajando con otra figura contractual y acreditado a ¿vale? o habiendo solicitado la acreditación a ¿vale? estamos hablando de ese tipo de personas ¿vale? porque tú ¿qué tipo de contrato tienes ahora Mónica? yo soy asociada simplemente con la acreditación de las dos contratado a contratado doctor entonces esto a ti no te afecta Mónica vale vale pero pero por si afecta lo explicamos claro me he presentado a plazas de ayudante doctor ahora entonces si si consiguiera claro sí que va afectando ¿no? no no para nada porque tú en el momento de entrada en vigor de la ley ¿vale? tú ya eras asociada y estabas acreditada a contratada doctora ¿no? te aplica la exigencia no no porque contratado doctora eso entró el 24 de abril y a mí me lo dieron a finales de mayo pero lo habías solicitado lo habías solicitado en enero sí vamos 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 al rival del real de acuerdo entonces esto no me afectaría lo de los nueve meses creo que no pero espérate porque yo no quiero meter la pata yo lo último que quiero es decir una cosa que no es ¿vale? bueno si no me contestas por si alguien está en la situación o algo esto es el BOE el BOE el que nos saca de duda vale 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 buscamos aquí control F contratado doctor a ver si lo encontramos no me acuerdo si en el decreto o en la ley en el decreto va a ser la ley la losu un segundito mejor con colaborador sale antes colabora debería salir antes no pues tampoco 39 cosas bueno vamos rápido si no me lo ha pasado ya y además tengo aquí delante dame un segundo ya tengo el chat aquí delante vamos a ver un segundo esto quiero uno ir rápido y va más lento ya falta poco aquí lo tenemos disposición transitoria quinta adaptación de determinadas figuras vigentes del personal docente investigador que en la entrada en vigor de la estrella orgánica dispongan de acreditación tiquititi para profesores los profesores y profesoras que al entrar en vigor de esta ley orgánica dispongan de un contrato de profesor contratado mantendrá los derechos no sé qué en la universidad pública quiere entrar el trigo contratado con profesores colaboradores de rango colaboradores un segundo esta es la estabilización eso no es que no quería meter la pata como yo no he leído el personal docente investigador con contratado con contrato de carácter temporal la entrada en vigor de la ley orgánica permanecerá en su misma situación hasta la adquisición del contrato con obligación de la norma específica de alguna de las murallas contractuales no pero es que sí o sea sí de orgánica de acreditación aquí coño ya quien al entrar en vigor de esta ley dispongan de acreditación para titular o hayan iniciado el trámite o estén contratados como ayudantes doctor o profesores colaboradores o con carácter indefinido o contratados doctor interior no tendrán que acreditar el requisito de estancia movida en la universidad de centro de investigación que se refiere al artículo 61-85 esta misma disposición será aplicación para profesores contratados doctores interinos así como a los contratados temporales con acreditación para estas figuras vale así como entonces tendría que ser vale tendrías que haber iniciado el trámite para la titularidad o ya tener o ya tener entonces perdóname si tienes tu razón discúlpame o ya tener la acreditación para para esas figuras de contratado doctor colaborador colaborador o ayudante yo sé que la tenía antes de que estuviera pero la he contratado no inicié el trámite sí pero pero no la tuve yo entonces sí sí el trámite para la abstención estén contratados como ayudante doctor vale así como otros contratos temporales con acreditación para estas figuras y yo entiendo que cuando se refiere a estas figuras se refiere a todas las anteriores que incluye el ayudante doctor vale de todas maneras Mónica mándame un correo y lo preguntamos vale vale perfecto y nos quedamos tranquilos con respecto a esto bueno pues si alguien yo claro tú dices que para esa estancia tiene que haber movilidad es que yo estoy haciendo ahora una estancia estoy en la Universidad de Valencia y estoy en la en la en la fe en el centro de investigación la fe pero está dentro de Valencia entonces esa y en la y estoy haciéndola en la unidad mixta que es el centro de investigación con la Universidad de Valencia esa me valdría la fe vamos a ver si tu trabajo cuál es tu trabajo principal en la fe no mi trabajo principal es asociada y aparte pues no 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 si eres asociada tu trabajo principal no puede ser no puede ser asociada claro es una una oficina de farmacia eso y estando de asociada tú ahora estás haciendo una estancia con la fe vale eso es una estancia eso no es trabajar fuera claro entonces eso no me vale de esos nueve meses no 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 claro por eso como en eso preguntaba yo yo entiendo que no yo yo entiendo que no a ver Aneka que entiende pero yo en principio entiendo entiendo que no porque tú la tesis la has hecho aquí en la Universidad de Valencia en la Universidad de Valencia sí ya pues en principio no vale yo creo que no te contaría Mónica vale 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 porque al final de lo que estamos hablando cuando cuando hablamos de movilidad es de trabajar fuera trabajar fuera del sitio en el que hiciste la tesis pero trabajar estando contratado fuera vale vale eso eso claro vale tú me lo digo porque te he preguntado en qué trabaja porque esta mañana justo estábamos discutiendo esto de bueno y qué hacemos con los hospitales universitarios entonces hay gente en Aneka que dice que piensa esto va a salir las preguntas frecuentes también hay gente en Aneka que dice hombre si trabaja en un hospital universitario ya está trabajando fuera porque realmente el hospital universitario no pertenece a las universidades vale si no has conseguido el trabajo en el hospital porque porque esté en la universidad sino porque tú trabajar en el hospital sí 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 vale pero ya digo esto las preguntas frecuentes seguramente lo van a lo van a lo van a vale 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 y luego una última yo sé que soy IP de proyecto de cooperación al desarrollo eso dónde lo pondríamos en proyectos de investigación si así puede investigar sí 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 es para luego investigar como no estaba especificado vale tendría que ponerlo en la narrativa que tú has comentado hablan de proyectos de investigación en sentido amplio vale vale de qué convocatoria de cualquiera que en la entidad convocante cualquiera siempre que la finalidad sea investigar vale da igual que sean nacionales de la universidad mismo da igual evidentemente la valoración no es la misma pero en principio da igual claro vale vale perfecto pues muchísimas gracias nada vamos a hacer venga a nada vamos María María Ángels Cebriá cuando tú quieras buenas tardes y muchas gracias por pues eso ayudarnos a afrontar una situación de cambio como la actual bien has comentado a lo largo de la presentación que en el caso de universidades que tengan una tasa de rechazo superior al 90% el docencia podía no tomarse digamos en cuenta y entonces tendríamos que hacer el autoinforme entonces como son dos en el caso de catedrático serían dos quinquenios o dos evaluaciones positivas de docencia tendríamos que hacer el autoinforme para dos periodos o por 10 años periodo de autoinforme es decir si tenemos que coger dos quinquenios o como lo en principio el autoinforme por valor de 10 años lo podrías hacer vale vale porque sobre esto no vamos a saber nada de nuevo si al final la universidad de valencia con su programa docencia puede ser considerada apta en lo que respecta a a eso a los informes que establece que claro es una extra claro si hace una modificación de como está aplicando el docencia vale me imagino que los nuevos docentes así se adaptarán a este marco claro pero yo hablo de docentes que ya han sido evaluadas que ya fueron claro en principio hombre no sería razonable que con carácter retroactivo aplicaran esa excelencia a más de un 10% de las personas solicitantes entonces en mi caso que yo tengo dos evaluaciones positivas de docentia en periodos ya anteriores a la actual implantación si porque son excelentes entiendo y los dos excelentes si claro entonces claro tienes ese programa si son suficientes pues los puedes presentar y te ahorras de un montón de papeleo vale porque de carácter retroactivo no van a aplicar lo de la tasa yo no creo que lo hagan de esa manera yo no tengo conocimiento profundo ni mucho menos de eso pero no creo que lo hagan o me recomiendas que lo haga a través de un correo de ayuda acreditación de ANECA puedes preguntarle ANECA si quieres sí pero vamos yo tengo serias dudas de que hagan una aplicación con carácter retroactivo porque además tendría que hacerlo tu universidad es decir la universidad valenciana tendría que reevaluarlo decir oye de los 80 que os dimos excelente en aquella convocatoria ahora se lo vamos a quitar 30 ¿vale? ¿cómo se hace eso? en fin sería una mitad un pelín complicado vale el tiempo que puedes dedicar a hacer uno sin autoinforme respecto a tener ya las evaluaciones positivas imagínate claro voy a optar por las evaluaciones positivas imagínate y la otra cuestión va en relación a sexenios entiendo que cuando hablan de 15 aportaciones mínimo lo que he entendido de lo que tú nos has explicado si tú ya tienes reconocidos dos sexenios que equivaldrían a 10 aportaciones ¿no? 5 por cada sexenio con solamente hacer narrativa de 5 aportaciones porque tú yo acreditaría dos sexenios sería suficiente es decir no tendría que hacer la narrativa de 15 fíjate que curiosamente esa pregunta nunca se ha planteado porque siempre se presenta lo contrario la gente quiere meter mucho ¿vale? porque venimos de ese ¿no? de ese marco anterior en el que había que poner 40 de no sé cuánto 50 no sé qué y fíjate que esa pregunta sinceramente te lo digo no me la han hecho nunca yo quiero entender que sí que es así es decir que tú ya como tienes que presentar eh a al menos 15 ya lleva esas 10 con los 12 sexenios efectivamente vale claro que también es sustancial el cambio de redactar 15 aportaciones con todas digamos dimensiones que hay que hacer por cada aportación a tener que redactar 5 el cambio sustancial en tiempo evidentemente sí aunque no no me negaréis ¿vale? que si nos ponemos si lo comparamos con el modelo anterior ya con este modelo ganamos un montón de tiempo o perdemos mucho menos tiempo pero es verdad que ya apuesto ¿no? a ganar tiempo pues si podemos ganar mucho más pues tanto mejor evidentemente pues nada muchas gracias por tus respuestas y yo ya he concluido de acuerdo pues muchas gracias vale vamos a hacer una cosa como decía porque ya son las 2 y media y ya se supone que tendríamos que cortar entonces yo no quiero dejar a nadie con la miel a los labios o con la pregunta si responde entonces mira la última persona que levanta la mano es Víctor Ballester entonces yo hasta Víctor Ballester voy a responder todas las preguntas que hay ¿vale? pero ya me voy a permitir que más allá de él ¿vale? pues ya no responde más preguntas porque si no es que nos dan aquí no sé ¿qué hora nos darán? bastanta ¿vale? entonces hasta Víctor voy a responder y voy dando la palabra según la habéis ido pidiendo ¿vale? que en este caso es Víctor Mangas el otro Víctor quien ha solicitado la palabra Víctor cuando tú quieras bueno buenas tardes y muchas gracias por la verdad es que la presentación muy clarificadora yo tenía dos cuestiones muy concretas la primera es que durante la presentación has hablado de paquetizar méritos claro mi pregunta es ¿en qué ítems son paquetizables esos méritos? esto es algo que también hemos estado discutiendo esta mañana Víctor porque lo de la paquetización se va a aplicar solo en casos muy concretos de los TFG parece que es uno de ellos ¿vale? y quizás y digo solo quizás en el caso en el caso de los TFM eso de tal manera también va a salir en las preguntas frecuentes pero en principio no habría muchos más casos porque de lo que se trata también es de que no las personas solicitantes no metan en ese esquema de querer meter todo el currículum como sea aunque sea a base de paquetes meteros también o plantaros en el esquema mental de que aquí no no vamos no se va a primar la cantidad sino la calidad ¿vale? tengo 54 de esto pero es que no hace falta 54 si con 5 lo mismo ya llegas al tope ¿vale? no hay por qué poner los 5 es que yo he hecho 54 perfecto pero es que no hace falta poner los 54 porque es que con 5 con 5 buenos o muy buenos lo mismo ya está llegando al tope ¿vale? ahora la valoración es cualitativa y muchas veces no tienes idea de a cuánto te van a valorar entonces tener los méritos y no poder ser considerados también es es un es un contrasentido del propio sistema yo entiendo yo entiendo la modificación de la perspectiva y la comparto no no es parte de esa pero pero es verdad que como has bien dicho en los ejemplos de las valoraciones pues dependerá de cada comisión y de cómo se interprete y no todo obviamente pues ya y va a depender también del tipo de del tipo de ítem del tipo de mérito estaba pensando por ejemplo en los recursos educativos ¿no? es decir sí por ejemplo el material en abierto de asignaturas que se puede compartir a los alumnos pues es una es un ítem valorable claro si solamente tienes por ejemplo para cátedra 5 contribuciones perdón sí eso que significa 5 asignaturas claro de 5 asignaturas distintas entonces todos los materiales que has ido elaborando a lo largo de varios años en la misma asignatura se podrían paquetizar como una única contribución sí pues a lo mejor sí a mí se me ocurre que a lo mejor sí es decir imagínate que tú vamos a una cosa en fin muy básica muy básica muy básica tú tienes a lo mejor publicado ejercicios ¿no? actividades prácticas de una asignatura que ha ido elaborando durante 5 años distintos entonces tú no vas a presentar a lo mejor una práctica como uno de esos recursos tú vas a presentar el paquete de prácticas vale vale ok yo también lo mismo quizás en fin hay que jugar en cierta manera con la manera de hacer el paquete es decir que el paquete no lo acabes haciendo en el currículum vitae sino que lo acabes haciendo formalmente vale tú coges todas esas prácticas de esa asignatura y realmente creas un recurso educativo que son las prácticas de la asignatura yo no sé qué que están elaborando 5 años pues están elaborando 5 años perfecto vale pero tienes un producto que son todas las prácticas muy bien y la segunda pregunta va en relación a los años de docencia exigibles habla de de figuras de profesorado que impliquen una docencia de 10 años de dedicación con las figuras a tiempo parcial mi pregunta es por ejemplo si ha sido becario FPU de ministerio que son 4 años consideran 2 o solo no no son 2 el caso el caso de los FPU es que aparece explícitamente claro pero es que habla con dedicación docente y como dedicación docente normalmente era el tercer y cuarto año ya no sé si yo interpretaba como que un año claro es verdad que la dedicación docente a los FPU no lo llega sino al final es verdad en el caso en particular mío yo tuve docencia primero y segundo año porque mi universidad nos lo nos lo ha permitió porque había investigado ese proyecto que también se lo permitió y tengo docente a esos 4 años pero claro que tenga asignada capacidad docente tutelada de acuerdo con la interpretación más conservadora de la norma si se hace una interpretación si no totalmente si hace una interpretación restrictiva efectivamente eso lo te contaría la mitad de cada año con encargo docente por poco que fuera ese encargo docente y si tienes una figura o sea una beca postdoctoral sin docencia ese tiempo no cuenta yo entiendo que no tienes que tener encargo docente aclarado muy bien muchas gracias nada no hay de que venga vamos con Amparo Jimeno Amparo cuando tú quieras Amparo Jimeno Monroz hola buenos días buenos días mira nada muchas gracias yo es que tengo una pequeña duda que no no lo tengo claro no sé si es que no lo he entendido cuando nos vamos a la actividad investigadora para titular de universidad te dice que un máximo de actividad investigadora son ocho contribuciones vale si o sea eso dentro de los resultados o sea dentro del punto uno dos máximo de ocho contribuciones de las cuales cinco tienen que ser de actividad investigadora de uno dos uno si yo presento dos sexenios ya son más de ocho contribuciones pero los sexenios que era lo que he tratado de explicar antes cuando preguntaba la compañera que yo le decía me has hecho la pregunta al revés porque todo el mundo pregunta por querer meter más vale pues esta es la pregunta de querer meter más meter más los sexenios no cuentan como una aportación y las cinco contribuciones que están dentro del sexenio a estos efectos de meter más tampoco cuentan como aportaciones entonces no lo entiendo tú puedes presentar mira tú puedes presentar para PTU vale sí a ver que estoy buscando por aquí aquí de investigador sí un máximo de dos sexenios de investigación un máximo tú vas a PTU me has dicho ¿no? sí puedes presentar o sea puedes presentar sexenios con dos es que con dos sexenios te vas al máximo si tú tienes dos sexenios sí te vas a los 40 puntos ya no tienes que presentar más nada vale pero entonces me paso de las ocho aportaciones no te pasas porque no te cuentan tú juegas sexenios no juegas al juego aportaciones o sea yo me voy a pero entonces en transferencia y en divulgación ya no puedo poner nada o sea ya no hace falta que ponga nada bueno no hace falta efectivamente no hace falta que ponga nada porque también te vas al 40 del apartado vale como te vas al 40 del apartado y al 40 del apartado también te vas no hace falta rellenar ni transferencia ni divulgación vale entonces los sexenios da igual cuando sean concedidos quiero decir que no tienen por qué estar con las normativas del 2022 o del 2023 los sexenios concedidos no 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 de ninguna manera hombre claro que no o sea están concedidos están concedidos cuando a ti te tocaran claro 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 sí sí pero quiero decir que eran con la normativa de ese año sí sí por supuesto por supuesto y no es necesario que estén en vigor no tampoco hace falta que estén vivos no no te van a reevaluar el sexenio el sexenio ya está evaluado además está evaluado y eso está concedido esto es una reivindicación que viene de antiguo muchos lo recordaréis oye tengo cuatro tres sexenios y no me dan la acreditación esto cómo puede ser siendo la misma agencia vale pues justo para responder a eso se hace esto vale y luego tengo otra duda respecto a la docencia por ejemplo los quinquenios antiguamente cuando nos daban un quinquenio bueno antiguamente pues hace seis siete años cuando nos daban un quinquenio nos lo daban automáticamente no entrábamos en la evaluación del docencia si yo quiero que me cuente tengo que hacer el autoinforme ¿no? si tú quieres que te cuente ¿qué? ¿el quinquenio? o sea la docencia no te estoy entendiendo perdóname quiero decir yo por ejemplo yo ahora mismo tengo quinquenios con docentia uno tengo dos quinquenios en total el ser dos quinquenios y un docentia y un docentia el docentia lo presenta vale bueno lo presento si se puede presentar si quiere bueno porque lo tienes como excelente ¿no? ¿o qué? sí vale pues entonces no pues entonces no entonces tienes que efectivamente autoinforme y autoinforme de todos los años ah o tú vas a titular me has dicho ¿no? sí creo recordar que por ahí decía dame un segundo o cuatro o seis años espérate o cuatro o seis que seguramente son cuatro eso es lo que tampoco tengo que tener disculpa un segundo soy Víctor Mangas en relación a ese punto del docente a que has surgido varias preguntas ahí si la universidad no tiene esa tasa de retraso has hablado que se podía considerar el mínimo eso tampoco está claro ¿no? de la puntuación hombre igual a la compañera también le interesa claro sí que aunque tengas el excelente te den al menos el suficiente eso habría que preguntarlo seguramente a Neka oye en mi universidad pasa esto nos pasamos del 90% o sea del 10% de excelente ¿me dais al menos el suficiente? que podría ser interesante por lo menos para ahorrarte para ahorrarte papel de eud sí sí y si no tendría que hacer el informe el autoinforme efectivamente el autoinforme pero no sé cuántos años bueno sería buscar el autoinforme ya te digo de 4 o de 6 tiene sentido que sea de 4 claro tiene sentido que sea de 4 porque es el mínimo que te piden y tiene sentido que sea de 6 porque los méritos decíamos que se adaptan a la etapa formativa la etapa formativa que era ayudante doctor son 6 sí bueno de todas maneras tengo muchos años fuera del quinquenio porque me toca ya el año que viene con lo cual ya tengo 4 por encima del del docencia perdoneu perdoneu por favor intentem o acabe de posar en el chat anem a intentar generalizar un poco las preguntas porque si no eso no te fico no podemos estar así en Ángel Fins que se pasa de NIT vale y una pregunta muy rápida la dirección de tesis doctoral es donde entrarían porque tampoco tenemos para ir a titular volvemos a lo mismo que me he dicho antes si hacemos caso a lo que hacíamos en el procedimiento anterior la dirección de tesis uno podía elegir si se lo metía en docencia o en investigación sí y yo aquí haría lo mismo yo me lo llevaría a otros méritos de docencia e investigación según me convenga a mí vale vale pues nada muchas gracias vamos con con quien con David Moreno David Moreno Ruiz adelante David hola Ángel nada muchas gracias por buenas tardes y muchas gracias por la charla simplemente dos preguntas la primera en el apartado de investigación la que está relacionada con proyectos se comenta que para que tenga en cuenta el ser IP de un proyecto tiene que ser mínimo un año si por ejemplo no llegas a ese año no merece la pena ponerlo en ningún caso y al diez meses por ejemplo perdón un segundo vamos a buscar esto tres contribuciones de contrato concretos concretos se va a liderar con equipos docente perdóname que esto es la docencia para reconocimiento de un científico técnico esto es actividad investigadora y CPTU tres contribuciones equipos de trabajo en proyectos de investigación durante al menos un año efectivamente yo creo que no merece la pena no se valora es gastar ahí un cartucho que seguramente no te van a valorar positivamente cuando puedes gastarlo en otro lado muy bien y nada lo último respecto a lo de paquetizar si por ejemplo yo he dirigido en los últimos ocho años más de 30 TCM se podría poner para que lo contaran como una sola contribución para hablamos para titular ¿verdad? no sería para para catedrático pues esto va a salir publicando las preguntas frecuentes porque es algo que todavía no se tiene absolutamente claro en qué cosas se va a poder hacer el paquete que esto tiene papeletas para que sea que sí pero las preguntas frecuentes lo van a lo van a decir porque hay opiniones unas más a favor y otras un poco menos pero bueno yo he elegido una para mí si esperamos unos días seguramente esto se va a resolver muy bien pues de acuerdo y muchísimas gracias siento no poder no, no que va que va la respuesta muchas gracias muy amable tenemos a Víctor José Valls Víctor Hola a ver quién nos habla por ahí Rosa Pérez por favor tanqueo el micro a Rosa María otra vez hombre Rosa silenciado otra vez venga listo dale nada acepté la presentación y sobre todo pues el tipo que está dedicando a responder preguntas creo que las preguntas que tengo son genéricas a ver una cosa que has comentado en la presentación he entendido que contarán en lo que son artículos en este caso los publicados en los últimos seis años no, no, no para nada se adecua el número de méritos a la duración de la etapa inicial formativa el número de méritos de cuándo vienen los méritos de cuándo tengan que ser tú piensa en tus compañeros y compañeras asociados PSI etcétera bueno piensa en ti mismo si hiciste la tesis por convenio vale, vale vale luego cuando tú generas cuando completas el currículum en el imagínate tienes el CV completo ¿no? el CV viene completo tú cuando le dices que te genere el que pedís ahora en ECA el que se pide ahora en ECA él te selecciona automáticamente el número de méritos no no, verdad lo tienes que marcar tú lo tienes que marcar tú vale y luego en lo que son los resultados de las encuestas de evaluación docente ¿eso se adjuntaría al autoinforme? la encuesta en principio no no te piden papeles en principio entonces claro porque eso es una evidencia ¿no? de la sí, hombre claro, claro lógicamente lo es entonces no hay ningún espacio donde incluirlo en principio aquí están los resultados desarrollo planificación en principio no hay vamos no hay ningún sitio en el que incluirlo vamos ni existe ningún otro papel vamos a mirar de tal manera ya que tenemos abierta la aplicación no sea que yo me equivoque autoinforme de calidad que está aquí mide laboral certificado certificado de discapacidad otros documentos a ver que lo podrían meter pero que es que no tiene sentido porque no te están pidiendo el papel de nada así que de esto tampoco se cree lo que tú dices declaración de veracidad es tan importante vale, vale y luego también todo lo que son lo que tengamos que redactar sobre cada uno de los méritos el espacio único y exclusivo que hay para cada apartado es el que está en la parte superior ¿no? de la plataforma de la consola de esta del CVN en la parte superior mira ya que estamos con vuestro permiso es que depende porque hay espacios para dimensiones o sea para apartado y luego también hay dimensiones para ítems o sea perdón espacios para ítems vale entonces si nos vamos a editar el currículum y nos vamos directamente al formato CVN dependiendo de que estamos hablando vale si te vas por ejemplo a actividad científica y te vas a una publicación vale tienes espacio aquí abajito ¿ves? para la publicación vale pero tiene en algunos casos tienes que tienes que activar ¿vale? dependiendo del tipo de ítem tienes que activar el otro dato el otro dato ¿vale? permíteme un segundo si cambiamos de tipo de aportación a ver si por aquí abajo hay alguna por ejemplo estancia en centros públicos y tal ¿vale? en algunos como digo tienes que activar el más campos vale para que te aplicación más retiva y ahora ya y tú te pones a te pones a escribir ¿vale? y ahora una última pregunta que quizás sea un poco más particular aunque me imagino que habrá más ayudantes doctores me ha hecho un poco de lío con la respuesta que le he dado a una compañera antes a ver una persona que está actualmente contratada como ayudante doctor desde este año que bueno pues ha entrado ya con el contrato del uso esa persona tiene que cumplir el mínimo de nueve meses de estancia ayudante doctor te contrataron ¿cuándo? en enero en enero en principio es a la entrada de vigor de la ley orgánica en la entrada de vigor de la ley orgánica y no del decreto de acreditación la ley orgánica entra en vigor en septiembre si la memoria no me falla y dice dispongan al entrar de vigor de 33 dispongan de un contrato profesor contratado tit, 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 tit conocemos la atención titular y os hubiera iniciado el trámite o que esté en contra claro en principio a ti no te no te afectaría o sea no te afectaría todo lo contrario es decir que sí que te ve afectado por esto de los de los nueve meses O sea, que sí que tendría que llegar a ser. Vale, bueno, gracias. Nada, nada de qué. Ok, venga, Gema, Belia, Capilla. Hola, hola. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Ha sido de gran ayuda. Muy rápidamente. Yo estoy a punto de darle al enter y enviarlo todo. Simplemente. Me he hecho lo que, bueno, llevo un año de locura. Al final me lo aprendí. Abril, mayo, junio, no he tenido vida propia. Y ahí estoy. La cuestión es, eso que acabo de oír yo hace un ratín de que van a resolver primero todo lo antiguo. Es decir, yo a marzo, mi universidad tiene que saber si estoy a titular. Porque yo permanente estoy hace años. Entonces, si van a resolverlo primero, es muy posible que aunque la dice seis meses y si no se considerará desestimada, si tienen que resolver todo lo anterior, no me va a llegar ninguna contestación en febrero. Pero, digo... Se va a echar ahora, ¿no? ¿Cómo? Pero, claro, son seis meses. En febrero tiene que estar. Mi universidad lo tiene que saber. Fecha límite un 1 de marzo. Depende de la comisión. Es lo que yo he entendido. Sí, sí. Depende de la comisión porque van a ritmos distintos, desgraciadamente. Pues ya está. Eso quería yo por irme de vacaciones un poco más, ¿sabes? Hay además comisiones en las que se han podido activar a los elevadores suplentes. Con lo cual, claro, han duplicado fuerzas de trabajo. Hay otras en las que eso no ha sido posible. Hay comisiones, en fin, que disparan más rápido y otras que disparan más lento. Está claro. Y yo, mam, me consta, porque me consta, y tengo que decirlo por hacer honor a la verdad, que Anesca está haciendo todo lo posible para que esto vaya cuanto más rápido mejor. Sí, me lo puedo imaginar. Porque se quiere quitar el sapón y porque entiende estas situaciones que se dan. Claro, simplemente no quito más tiempo. Eso era. Muchísimas gracias, ¿eh? Ha sido de gran utilidad. Venga, buenas tardes. Hasta luego, hasta luego. A Víctor, te toca. Víctor Ballester, el último. Bueno, buenas tardes. Qué suerte he tenido. Ha sido el último. Pero creo que ya me has contestado a la pregunta. Pero te lo hago rápidamente otra vez. Tengo que suerte. Es el tema de, disculpa, el tema de estancias. Yo soy asociado, no estoy acreditado, pero yo tengo ya una estancia de nueve meses en Estados Unidos. Entiendo que esa me sirve. Es que he entendido que no remuneré. Claro, una estancia, vamos a pensar en qué es una estancia. Tú te has ido a nueve meses a Estados Unidos. Sí, desde aquí me la ha conseguido la universidad, todo. Pero claro, es una estancia, no es un contrato allí. Me he ido a investigar y estaba en meses allí. Pero no remunerada. Sí, no remunerada. ¿Por quién, me quieres decir? Por la universidad de destino. La de aquí, sí. Pues justo por eso es una estancia y no te valdría para el requisito de movilidad. Una cosa es una estancia y otra cosa es una movilidad, que la ley está redactada con los pies. Y yo entiendo que cuando uno lee movilidad, dice, bueno, una estancia es una movilidad. Y efectivamente lo es. Pero el efecto de la ley de una movilidad es haber trabajado. Bueno, no haber estado, haber trabajado fuera. Sí, con un contrato fuera de la institución en la que hiciste la tesis. Bueno, sí, sí que la he hecho, porque la tesis la hice en una universidad diferente donde tengo cada asociado. Con 12 no estamos hablando nada. O sea, que lo cumplo, ¿no? Yo lo cumplo perfectamente. Vale, y otra rápida, muy rápida también. Es el que creo que has contestado, pero no me ha quedado clara. El tema de área de conocimiento interesante para aplicar. Yo mi formación es ciencias de la comunicación, pero mi experiencia de 12 años es en ciencias económicas, de investigación y demás. Me interesa irme a la área de económicas directamente, ¿no? Claro, te interesa irte a la área en la que efectivamente está tu trabajo. Sí, no la formación. No la formación, efectivamente. Pero mi investigación y mi área de trabajo es en el departamento de economía. Pues economía directamente. Vale. Sobre todo si las materias que imparte son en titulaciones de economía. Sí, de marketing. Exactamente, son materias de economía. Si tu investigación está hecha en el ámbito de la economía... No, mi doctorado está hecho en comunicación, pero mi posterior investigación es toda marketing. Pues entonces lo tienes claro, la economía. Marketing, ¿no? Vale. Bueno. Perfecto. Gracias y disfrutado. Ángel, te hemos exprimido hasta más de media hora de más tiempo extra respondiendo a todas las consultas. Vamos a dejarlo aquí, si te parece. Y muchísimas gracias porque te hemos dejado sin voz, te hemos dejado el discurso. Has bebido agua un montón de veces, pero... Sí, sí. Muchísimas gracias por todo. Nada, pues. Y todavía tienes ahí un montón de gente participando que está conectada, pero supongo que, visto el éxito, lo mismo te volvemos a llamar o te volvemos a convocar. Pues ya como vosotras queráis, yo como siempre digo, avisando con tiempo, todo es posible. Lo tenéis que avisar con tiempo. Bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Hola Ángel, soy el director del Servicio de Formación Permanente y Innovación Educativa. Como ha dicho Fernanda, te agradecemos mucho tu vocación de ayuda y tu vocación didáctica porque ha sido muy interesante. Y bueno, en cualquier caso, decirle a todos los asistentes, incluso a los que no se han podido conectar porque hemos superado el número de 300 y Zoom no acepta más, que se va a colgar el vídeo en la plataforma, en el canal YouTube del Servicio de Formación Permanente y Innovación Educativa y que va a estar disponible también en el aula virtual para aquellas personas que no han podido entrar. Muchas gracias y como te decía Fernanda, tal vez te volvamos a conectar porque efectivamente hay un interés que es objetivo y objetivable. Y en este sentido, bueno, pues no hay más que ver la cantidad de preguntas que finalmente han habido. Muy bien, pues nada, pues yo ya digo, encantado con la invitación y si nos volvemos a ver por aquí, pues encantado también porque yo mismo estaré también aprendiendo con todas estas cosas tan interesantes que preguntáis y que vais también aportando al debate y al conocimiento de la comunidad sobre este proceso que es tan importante y tan interesante. Muy bien, pues un salido muy grande. Muchas gracias, chao. Gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Y a todos. Y a todos. Gracias.